Muy buenas tardes, noches, mañanas, mediodías, no sé, fin de semana, no sé cuándo nos estáis escuchando, pero desde luego en este podcast 2x12, el que sería duodécimo programa de la segunda temporada, espero que no sea jueves 6 de la tarde, donde estamos teniendo, hemos tenido un streaming en directo sorteando ahí Call of Duty Infinite Warfare como si no hubiera un mañana, ¿no, Manu? Vaya regalitos, traemos. Así es, Javi, si chicos y chicas estáis ahora mismo escuchando el podcast jueves a las 6 de la tarde, dejadlo en pausa y directamente al canal de YouTube de la PS4, que nos vais a encontrar ahí a Javi, a Antonio, a Sergi y a mí jugando a Call of Duty Infinite Warfare en el modo zombies, y ya sabéis, si os suscribís y nos comentáis alguna cosilla en el chat durante la partida, entráis en el sorteo de 5 copias de Call of Duty Infinite Warfare y además una sorpresa que, bueno, seguramente ahora mismo la estaremos diciendo en el streaming. Bueno, pero hay que ir ahí. Ponedlo en pausa, exacto, ponedlo en pausa, id corriendo y bueno, y si lo escucháis a posteriori, pues nada, suscribíos por favor también, porque seguiremos con este tipo de concursos, de sorteos y podéis ganar un montón de cosas, además de disfrutar de todos los vídeos que hacemos, que yo creo que oye, que están muy chulos. Anda que no, Black Friday y la PS4, teníamos que haber llamado al vídeo, porque este es lo mejor que se puede hacer en una tarde de jueves, es llevarse un Call of Duty de gratis. Y Antonio López, ahí también, mientras matas zombies ochenteros y nos echamos las risillas ahí con la gente, ¿qué tal tío? ¿Cómo ha ido la semana? Aquí disfrutando de la magia del falso directo, que parece que estamos haciendo dos cosas a la vez, somos omnipresentes, como el propio Dios, o sea que aquí estamos liados con la faena y nada, y muy contento de todas estas cosas que estamos haciendo en YouTube, también como veis, somos multiplataformas, tenemos más juegos y más posibilidades que cualquier compañía de videojuegos. Bueno, eso está bien, eso dice mucho de nosotros, desde luego, esta semana había que grabar podcast en la PS4 un poquito antes, como imagináis, no hay que ser muy listo, como decía Antonio, para saber que no somos omnipresentes, pero aquí estamos a la hora de siempre. Esta música, esta escala es especialmente conocida para, bueno, yo creo que para todo el mundo, y es que Final Fantasy XV está a la vuelta de la esquina, y hemos querido dedicar este programa para empezar a hacer una especie de especial, ¿no? Un repaso de todo lo que la gran saga de Squaresoft primero y Square Enix ahora ha supuesto para nosotros. Aquí los tres somos jugadores de, yo creo que prácticamente de todo lo que salga de Final Fantasy, por lo menos para estar al día. No quiero oírte, Antonio, espero que esta saga te flipe también, como a Manu y a mí, que somos... Me escucharás, ahora me escucharás. Ahora te escucharé, ¿no? Manu y yo es que somos devotos absolutos y ya está, y no hay más que hablar, pero efectivamente Final Fantasy XV lo tenemos ya la semana que viene, el programa que viene no dudéis en que vais a tener análisis a fondo, como se merece el juego. No puedo, ya sé que estáis todo el mundo preguntando cuándo es el embargo, cuándo vais a ver la review, en este caso me he encargado yo, y no os podemos decir eso, está bajo embargo también, pero bueno, es bastante fácil encontrarlo por internet, si lo buscáis están diciendo varias teorías y de hecho se ha filtrado cuándo es, así que, en fin, ahí lo dejo para que sepáis cuándo va a salir el review, el programa que viene nos dedicamos por entero a Final Fantasy XV, hasta ahí podemos leer. Y Manu, esta saga, la magia, no sé, las armas, las invocaciones, las ciudades, las músicas, todo, ¿qué recuerdos te trae? Quiero que me cuentes un poco, para empezar, tu Final Fantasy favorito, ya me lo sé, creo que es el ocho, ahí no hay mucha discusión, pero momentazos del ocho, Manu, ¿con qué te quedas? Que esta semana hemos hablado mucho de ello también. Buah, hay muchos momentos del ocho que hoy en día, incluso al recordarlos, me ponen los pelos de punta o la piel de gallina, como quieras decirlo, pues no sé, por ejemplo, recuerdo cuando Skull va a su primera misión antes de convertirse en Sith, donde te encuentras tú solo contra un montón de enemigos de esta contratación de mercenarios, porque recordemos que los Sith eran un conjunto de mercenarios a sueldo que iban a hacer la guerra por su cuenta cuando, evidentemente, los contrataban. Entonces, esa escena, por ejemplo, es una de las que recuerdo muchísimo. También, aunque parezca un poco de coña, el tema del cambiar de disco suponía también momentos únicos, porque cada vez que cambiaba su disco era porque había pasado algo importante antes. Entonces, esa mecánica te suponía un momento de transición casi mítico, en el que decir, vale, acabo de pasar una sección trascendental para ir ahora a otra, donde poquito a poco empezaremos hasta volver a llegar al culmen de algo para volver a cambiar otro disco. Así hasta cuatro en ese Final Fantasy VIII. Es tan trascendental que yo tengo secuencias. En el VII, esa gran secuencia del final del disco uno, creo que la vamos a tener guardada para toda la vida. O sea, es que es muy curioso cómo esta marca nos ha dejado a muchos influenciados o tocados para siempre a los que jugamos de pequeño, especialmente. Sí, creo que sobre todo, y lo hablé en el podcast presencial, la magia de Final Fantasy estaba sobre todo en su historia. Creo que no estábamos acostumbrados en aquel entonces, bueno, ni tampoco ahora, porque no las hay, a historias realmente buenas que te engancharan, a historias que además se esforzaran en dar características muy concretas a ciertos personajes, personajes que luego iban a ir evolucionando a lo largo de todos esos discos que acumulaban o que formaban ese Final Fantasy. Entonces, digamos que yo creo que la franquicia fue una adelantada a su tiempo en muchos sentidos. Y siempre he hablado de Final Fantasy como casi casi una novela interactiva. Yo al menos compraba cada Final Fantasy por la historia, más allá de que evidentemente tiene un montón de mecánicas chulísimas y un montón de posibilidades. Por ejemplo, ayer o hace unos días te preguntaba yo, Javi, acerca de los juegos de cartas, si te acordabas tú en Final Fantasy IX, en Final Fantasy VIII y tal. Yo es algo que recuerdo con especial cariño porque me podía pasar horas y horas retando a la gente random que había en el juego a simplemente a jugar cartas o coleccionarlas, por ejemplo. Sí, yo tengo la sensación, Manu, perdón que te vaya como interrumpiendo, pero así no nos dejamos nada. Tengo la sensación de que eran juegos mastodónticos en el sentido de que era como un metajuego que tenía dentro de todo. Y yo esto es lo que le pediría como fan también al XV, ¿no? O sea, ya os digo, no podemos hablar mucho de cómo ha salido la review y cómo ha salido el juego la semana que viene a fondo, pero sí hemos tenido impresiones previas y demás que nos hacen un poco dibujarnos cómo va a ser eso, ¿no? Y todo eran minijuegos, efectivamente era como que tenía mucho contenido, desde carreras de chocobo simple hasta, no sé, hasta llegabas a un parque de atracciones del Gold Souser, por ejemplo, del VII, ¿no? Podías montarte en la montaña rusa y disparar marcianitos. No sé, era como una experiencia muy completa, además, en términos de gameplay, además, como dices, de historia donde cada personaje se desarrollaba de principio a fin donde los veías casi ser inmaduros al principio y al final tener que tomar decisiones o hacer sacrificios muy importantes, ¿no? Era como muy grande todo, muy colosal. Y de hecho, Javi, hay una cosa que también estoy hablando contigo estos días que me encanta de Final Fantasy y es que justo antes del final, justo antes de enfrentarte a una serie de batallas que llevarán al desenlace de la historia, tienes como una calma tensa donde puedes hacer absolutamente de todo. Es decir, hasta ese momento, normalmente, pues, vas haciendo las misiones principales, tienes a lo mejor pequeños tramos de libertad entre medias para hacer misiones secundarias, pero bueno, llega un momento a ese disco 3, por ejemplo, en Final Fantasy VIII, en el que antes de enfrentarte a la bruja principal y matarla y pasarte el juego y tal, puedes ir completando todas esas misiones. Por ejemplo, yo te comentaba de esa estación submarina que había en la esquina inferior izquierda del mapa, si no me equivoco, donde podías conseguir al guardián de la fuerza Bajamud y Eden, ¿no? Sí, como que te preparabas más. Al final llegabas a la batalla final y era un paseo, ¿no? Porque venías tan chetado. Claro, claro, ibas súper chetado, efectivamente. Pero sí, es verdad, es como un punto muy característico. Es muy de JRPG también, pero no de todos. Y es un punto muy característico de los de Square, antes del jefe final, decirte, vale, además te da como un aviso, ¿no? Cómprate todo lo que quieras, le vea todo lo que quieras o nivela, ¿no? O sea, gana experiencia todo lo que quieras y prepárate para una batalla que probablemente sea más fácil de lo que esperas, porque muchas veces esas batallas finales al final estaban regaladas, pero sí que te dejaba ahí toda la libertad de volver atrás y todo eso, sí. De hecho, Javi, en estas secciones ocultas, por ejemplo, Los Seones Oscuros, te acordarás, en Final Fantasy X, por ejemplo, eran enemigos súper complicados, mucho más complicados luego que los enemigos principales de la historia. Y para mí se suponían el principal aliciente, ¿no? Al final, que me dejaran esa libertad para decir, vale, yo me puedo terminar el juego cuando quiera, pero también me dan la posibilidad de seguir echándole una cantidad de horas bestial para continuar disfrutando de todo lo que tengo. De hecho, invitaba. Claro, y llevar al máximo todas las habilidades, el poder hacer con cada golpe 9.999 de daño, es decir, de todas estas cosas creo que es la que hacían a Final Fantasy diferente, las que hacían que fuera una franquicia que yo creo que es especial, a excepción, eso sí, y aquí, bueno, ya empezaríamos con la polémica de, bueno, cuando Square se fusionó con Enix a causa de aquella bancarrota provocada por la película Final Fantasy. Sí, sí, la fuerza interior que hizo que, evidentemente, la compañía se fue al garete y, bueno, a partir de ahí fue cuando llegó Final Fantasy XII, que, bueno, tiene tanto detractores como también muchos fans a aquella entrega. Ojo, eso tampoco hay que olvidarlo. Luego vino Final Fantasy XI con su vertente online, el primero que era íntegramente online. Luego el XII, que para mí es una calamidad absoluta, aunque también sé que hay muchos fans del XII. Y el XIII, que, bueno, que también podemos aquí ahora hablar todos de si era pasillero o si no era pasillero o qué pasaba con ese juego. No, es que pasaban muchas cosas. Pero, bueno, vamos a escuchar un poco a Antonio. Quiero ver tus recuerdos, Antonio. No sé si nos difieres en algo de lo que hemos venido diciendo. ¿Con cuál te quedas? Pues creo que ha llegado el momento de que saquéis las piedras y os preparéis para el apaleamiento. No he jugado a ningún día. Como el día de la serpiente, los Simpsons. Sí que he jugado a prácticamente todos los Final Fantasy. Por lo menos he visto casi todos los Final Fantasy recientes o más recientes. Pero terminarme Final Fantasy solo me he terminado Final Fantasy VII. Bueno. No he terminado ningún otro Final Fantasy porque también es verdad que nunca tuve una PlayStation en casa hasta PS3. O sea, que yo fui más de otras consolas. De Nintendo. Era un Nintendo, Sega o lo que fuera. En ese otro momento. Pero sí que recuerdo ese Final Fantasy VII como muy mítico en la época. Además, yo, bueno, ya lo sabéis. Yo era muy de jugar en casa de alguien o de juntarme con alguien. No sé, era como más divertido estar siempre con alguien al lado con el que comentar las cosas y tal. Y por eso sí que recuerdo Final Fantasy VII. Sí que recuerdo también lo otro. Final Fantasy VIII. Recuerdo haberlo jugado, haberlo visto. Pero, como te digo, no lo he terminado. No sé cómo termina. Lo desconozco por completo. Era en otros tiempos de dejarlo todo un poco a medias porque había otras cosas que hacer. Pero bueno, era en otro momento. Y también recuerdo lo que estabais comentando de Final Fantasy XIII. Porque en ese momento yo ya estaba trabajando en esto de los videojuegos. Y recuerdo que una compañera que lo analizó en la empresa en la que yo estaba anteriormente. Silvia. Y cuando lo vimos, sí que es cierto que era todo como muy de pasillo. Todo como un veto pa'lante. Que no pasa nada. Y no sé, lo vi como un poco flojo. Como con muy poca evolución con respecto a las anteriores. Y creo que en ese momento Final Fantasy ya necesitaba cambiar un poquito. Porque bueno, las cosas van cambiando. De hecho, uno de los aspectos que siempre me han echado un poco para atrás de Final Fantasy es el combate por turnos. No es un tipo de jugabilidad que a mí me atraiga o que a mí me interese. Nunca lo ha hecho. Por eso siempre he preferido, que te digo yo, un Zelda o algo así. Que era como más directo al grano. Entonces Antonio, este XV te motivará algo más, ¿no? Porque aquí es justamente donde está la polémica. Porque hay muchos que al contrario que tú, están diciendo que no, no, no. Mi Final Fantasy de este año es World of Final Fantasy porque es un Final Fantasy de turnos. Aunque evidentemente se ría de absolutamente todo. Y Final Fantasy XV no es ni Final Fantasy ni Snack. Yo eso al menos lo he escuchado chicos, pero entre amigos, entre gente en internet, en absolutamente todas partes. Yo es que, bueno, ya te digo, sin ser ningún experto en esta saga como lo sois vosotros, yo entiendo que, bueno, tanto Final Fantasy como cualquier otra marca debe evolucionar, debe cambiar. Tiene que seguir marchando hacia adelante y teniendo en cuenta, pues eso, que lo que funcionaba en los años 90 o en los primeros años del 2000 no funciona. O quizás esté desfasado en 2016. Y yo sí que veo muy interesante, a mí como jugador me atrae mucho que este Final Fantasy XV se olvide de los combates por turnos. Porque, como digo, creo que es una mecánica que a mí particularmente no me atrae y que creo que está algo desfasada. Aunque, bueno, sí, como sucede en World of Final Fantasy, puede estar bien para homenajear o para contentar a los fans más duros. Pero me mola, ¿no?, que hagan este cambio y que decidan apostar también por un poquito más de mundo abierto, por coger influencias también un poco del RPG europeo y norteamericano de los últimos años. Que es que el rol japonés como que está un poquito desfasado ya. Lo veo con mecánica y cosas como muy antiguas, muy de los 90, que diría Javi. Y, no sé, por eso sí que me mola este Final Fantasy XV. Bueno, y evidentemente porque a nivel audiovisual creo que Square Enix ha hecho un trabajo brutal. Al menos lo que hemos visto. También hemos visto muchos bugs y muchas cosas extrañas en demos, en vídeos en YouTube y demás. Pero, bueno, espero que el juego llegue medianamente bien a las tiendas. O, por lo menos, yo confío en eso. Desde luego, ahora que hablabas de esto, Antonio, quien esté dispuesto a spoilearse, lo cual no recomiendo en absoluto. Como sabéis, previamente se ha vendido en algunos países, como Perú, y hay gente que lleva 10 días con el juego, ¿vale? Entonces, gente, quiero decir, jugadores, y están haciendo streamings y todo y no se están limitando. De hecho, si entráis a Twitch o a la aplicación de PlayStation y veis los streamings que se están haciendo en directo, hay mucha gente jugando a Final Fantasy XV y enseñándolo. Ha sido un caso muy especial porque parecía que se iba a guardar muy bien la fecha de lanzamiento, pero no, algunas tiendas ya en determinados países lo han puesto a la venta. Y esto, os pido, amigos oyentes del podcast, que vayáis a comprarlo. No se os ocurra, por favor, evitad cualquier tipo de curiosidad. Me imagino que la tendréis, pero cualquier tipo de curiosidad por ver estos vídeos y demás, porque simplemente ver una partida avanzada, simplemente el nombre de un arma o, no sé, hay algunas cosas que son un spoiler ya en sí, o incluso la ropa que lleven los protagonistas, puede darte pistas de cómo avanza, cómo acaba, dónde estamos y todo esto. ¿Es parecido, Javi? Sí. No, no, es parecido el caso este a lo que ocurrió, recuerdo yo, con Assassin's Creed III, que creo que lo hemos hablado aquí más una vez, que el juego en las tiendas apareció una semana antes de que fuera realmente el lanzamiento oficial. De hecho, yo lo compré para analizarlo, yo personalmente. Eso voy a decir, y recuerdo yo que fue el primer análisis que hice para la PC3 entonces, además yo tenía mi ojo de embargo, evidentemente, que tenía que salir el análisis a tal hora y vi que otras webs, o otra web en concreto, como no tenía embargo ni tenía nada, lo sacó de forma rápida, rapidísima, porque evidentemente había conseguido el juego antes y no estaba sujeta a esas restricciones. ¿A que sí, Javi? Sí, sí, correctísimo, correctísimo. El caso es que, bueno, coincido contigo, este tipo de cosas con Final Fantasy además es un juego que llevamos ¿cuántos años? Creo que se anunció en 2006, estamos en 2016, 10 años esperando un juego que ha pasado desde ser parte de una franquicia en sí dentro de Final Fantasy, que iba a ser... La 13, sí, Fabula Nova Cristalis. Efectivamente, que no salía el nombre que iba a tener dentro, Final Fantasy XIII, Final Fantasy Versus XIII y el Final Fantasy este que apareció finalmente para PSP y luego en PS4 remasterizado. Entonces, es un juego que esperamos con tantas ganas, también por el motivo que he dicho antes, que Final Fantasy sobre todo es el argumento que esperamos que esta vez sí que sea bueno, que no podemos destrozar todo eso, ¿no? Viendo vídeos en YouTube. No es lo mismo que con Assassin's, que bueno, era Assassin's pues daba un poquito más igual, ¿no? No es un juego que esperes tampoco con tantas ganas o como si lo tuvieras cada 10 años, que bueno, ahora sí tenemos un descanso, pero es que antes lo teníamos pues cada mes, por decirlo de manera exagerada. Así que, bueno, es que me gustaría reconducir un poquito este debate a lo que ha dicho antes Antonio, al tema del sistema de combate. Estamos acostumbrados en la saga a ese por turnos que ahora va a desaparecer, a una especie de action RPG que no llega ni mucho menos a lo que es Kingdom Hearts, pero que evidentemente deja de ser acción por turnos. Y sobre todo también con ese guiño que yo comentaba de World of Final Fantasy al combate por turnos, pero también a los menús clásicos de esa selección de habilidades, que se empezó de alguna forma a desvirtuar también, Javi, tú lo sabes, en Final Fantasy XIII, donde siempre se ha dicho que apretando únicamente el botón X ya te pasabas el juego. Y es verdad. Y es verdad. Es que Final Fantasy XIII para mí, Manu, tuvo muchos errores además de los pasillos. Que sea totalmente lineal y pasillero y que no haya… Bueno, creo que al final había un segmento, no me acuerdo ya, creo que al final había un segmento como más abierto, como una llanura donde podías hacer ya más cosas y podías… Sí, exacto. A partir del capítulo 10, creo que era. Sí, subir niveles y todo eso. Efectivamente. Pero luego tenía más problemas este juego. Para mí Final Fantasy XIII dejó de lado al fan y dejó de lado eso que nos gusta ver, que el XV, por lo que hemos visto en previews y todo eso, siempre hablaré así, sí recupera y es los nombres de las armas, enemigos conocidos, no sé, continuas referencias, los moguris, los castilos, los chocobos… Todo eso en Final Fantasy XIII estaba muy de pasada y lo comentaba el otro día Antonio, creo que hablábamos por línea interna, ¿no? Solo las naves o algo así, eran lo que se llamaba como ciudades antiguas de otros Final Fantasy, ni mucho menos en lo que tendremos en el XV, que son en el coche las músicas de todos los clásicos, los enemigos casi todos conocidos. Bueno, son cientos de canciones las del coche, de los clásicos de Nobuo, Uematsu y demás compositores, que han hecho trabajo para Final Fantasy, ¿no? Y solo eso ya viene a representar algo que el XIII no hizo para nada y fue romper con todo. De hecho, no sé si las magias en el XIII también se llamaban Piro, Frío y Electro y todo eso, como se han llamado siempre o no. Sí, sí, sí. Tú fíjate, las invocaciones eran las de siempre, era Ifri, Sheeva, Bahamut y todo eso, porque yo creo que hay tan poco que rompieron también, ¿no? Y había como otra, no sé, se sentía que estaban las clásicas. La tontería del coche, ¿no? Que, no sé, me hace ilusión, fíjate la tontería, ¿eh? Dedicarme a subirme al coche con los otros cuatro Emos estos y darme vueltas por ahí. Yo soy de ese tipo de jugadores que se pone en GTA y en vez de liarse a liar la parda y a generar el caos, coge un coche y se pone a dar vueltas por la carretera, a ver el escenario, a ver qué hacen los muñecos. Con The Witcher 3 no te pueden imaginar la cantidad de horas absurda e incluso ridícula que malgasté de mi vida dando vueltas con el caballo por el simple hecho de dar vueltas con el caballo. Contaba nuestro compañero Serdi que él no usa el viaje rápido en The Witcher, que le gusta ir a caballito de un sitio a otro. Es que es precioso ir con Sardinilla por ahí y darlo todo en la vida. Pues yo creo que en este Final Fantasy, que dura 50 horas, pues yo lo voy a alargar a 200, nada más que ir por ahí con el coche a todos lados o con el chocó. Yo recuerdo también que con Red Dead Redemption me pasaba igual. Esos atardeceres tan míticos, hacerlos a caballo eran una absoluta gozada. De hecho, si no me equivoco, creo que tardabas unos 10 minutos en cruzarte el mapa de punta a punta. Y lo sé porque recuerdo que había un trofeo o algo así que era el ir corriendo con el caballo de una punta a otra del mapa durante un día entero. El caso es que sí, coincido. Por ejemplo, uno de los problemas que yo, por ejemplo, empecé a ver en la saga Final Fantasy, fijaos, cuando era Squaresoft, era que en el 10, por ejemplo, ya empezaron a eliminar esa navegación libre por el mapa mundi, que antes tenías con los barcos voladores. Pues yo recuerdo el Laguna Móvil, por ejemplo, cuando lo tenías. Era impresionante en el Final Fantasy VIII el irte de un sitio a otro volando, sobre todo porque además habías tenido una evolución. Bueno, habías podido alquilar un coche, claro, habías podido coger un chocobo, habías podido incluso manejar el jardín de Balam y luego resulta que tenías esa nave, ¿no? No sé, eran cosas que te incentivaban a seguir más y más y sobre todo que te sorprendían. Es que hasta el final del juego te iban sorprendiendo y te iban dando nuevas herramientas. Esa esencia yo espero que sea lo que han recuperado o quieren recuperar, porque Tabata al menos decía eso, ¿no? Que había querido mirar lo bien que hicieron las anteriores entregas para poder rescatarlo en esta. Yo la verdad que... Hombre, aquí Manu tenemos confirmado un mapa grande y un regalia que vuela. O sea, el coche. Creo que no hay ya ninguna duda de que vamos a poder surcar los cielos. Otra cosa es cómo se consiga todo eso y si te lo dan pronto, si te lo dan tarde, cómo está medido, ¿no? Que parece una chorrada, pero son pequeñas cosas que a los fans de la saga siempre le han encantado, que se la fueron quitando y con ello también casi que fue decayendo un poco el interés por esta franquicia. Y, por ejemplo, y volviendo un poquito a lo de antes, el tema del sistema del combate empezó mal también con Final Fantasy XII, aunque me parecía una evolución lógica, ¿no? Y lo de por turno sea que te puedas mover un poquito está muy bien, pero luego las invocaciones estaban de adorno totalmente porque no servían para nada, luego en el X tenías que con el X simplemente podías pasarte el juego y veremos ahora con este, veremos si con este las invocaciones vuelven a coger peso, veremos si dentro de esa acción hay también estrategia, ¿no? Aunque no sea por turnos, pero que sí que tengas un poquito de estrategia. Todo eso creo que al final, toda esa suma de cosas son las que harán que podamos hablar de Final Fantasy XV como la vuelta de la franquicia, como evidentemente una nota consecuente con ese gran titular y sobre todo con uno de los juegos del año que, oye, yo ahora mismo estoy hablando como fan, espero que así sea, yo tengo ilusión, tengo ilusión porque Final Fantasy por fin vuelva al lugar que creo yo que le corresponde, ¿no? Y deje de ser una entrega más, una franquicia más que vuelve a aparecer dentro de tantos años, ¿no? Al menos esa es la ilusión que yo guardo ahora mismo. Oye, y una cosa que me viene así a la cabeza a vosotros que soy verdaderos fanes, flanes de Final Fantasy, quiero que me digáis vosotros cuál es vuestro Final Fantasy favorito, no sé, así por curiosidad y ya de paso, ya que estamos, recuerdo que publicamos hace muy poquito en el canal de YouTube de la PS4, suscribíos, ya sabéis, como siempre, suscribíos o vamos a vuestras casas por vosotros, publicamos un vídeo de invocaciones de Final Fantasy, quiero que me digáis vuestro Final Fantasy favorito y cuál es la invocación que más mola, vosotros que conocéis bien la saga. Manuel 8, sí, ¿no? Eso no es tan claro. Sí, el juego lo tengo bastante claro. Lleva media hora hablando del 8, está ok. Sí, sí, es que parezco un disco rayado y antes de dejarte aquí, ya que hemos dicho que el mío es el 8, pues ya acabo yo. El 8 por la historia, sobre todo ya digo, me pareció un punto de madurez que no había yo detectado hasta ahora, hasta ese momento en el mundo de los viejos. También es cierto que era un nano, que tenía muy poquitos años de edad, pero así todo me fascinó. Era un pequeño fallero que tiraba petardo. Efectivamente, un pequeño fallero. Además, de verdad, un pequeño epiromano. Qué bueno que un día os contara alguna anécdota un poco chunga. El caso es que el 8, el 9 también me maravilló, pero a lo mejor ese toque infantil o casi que... Más colorista. Más colorista, ¿no? O colorista, pues no me acabó de llenar. El 10 también me fascinó. Y el 7, bueno, el 7 lo jugué más tarde. Pero el 7 he dicho 1, Manu. Al final me has dicho 5. Sí, sí, sí. Con lo que se enrolla, ¿para qué pregunto? Un bolas para la Virgen. Ya sabéis que me enrollo, pero... Pero invocación, invocación. Y la invocación, pues Bahamut. Y ahí ya lo dejo. Bahamut es la invocación que siempre me ha encantado. Y que sé que... Bueno, que sé, no. No lo sé realmente. De hecho, ni tan siquiera te lo he preguntado. Espero que esté en Final Fantasy XV la invocación de Bahamut. Yo no puedo decir nada, Manuel. Y aunque pudiera, no te lo voy a decir porque sería un spoiler si está, si no está, si no sé qué, si no sé cuánto. Sé que en el podcast no me lo vas a decir y también sé que en privado no me lo vas a decir. No te lo voy a decir, exacto. No te lo voy a decir de ninguna manera. Haces bien y te lo agradezco. Bueno, el caso es que esas son mis cosas favoritas, ¿no? Entre juegos y invocaciones. Bueno, yo me quedo con Final Fantasy X. Es curiosamente el que más me marcó, no sé, por la edad en que lo jugué. No sé. Pero reconozco que quizás Final Fantasy VII sea el más determinante y el más influyente. Y entiendo que haya tantísimos fans. También el 6 fue muy bueno, pero bueno. Yo personalmente, a modo personal, el 10. Y mi invocación es Shiva. O sea, me encanta ella. Me parece como... No sé. No me descaña, Manuel, por el punto sexualizada y chica semidesnuda que viene con hielo. Pero, no sé, creo que tiene mucho carisma y además en el día la recuerdo especialmente cómo hacía aquel chasquido de dedos. Que era maravilloso y congelaba todo con daño de frío de 9.999. Iba a decirte una burrada de acerca de qué haces cuando aparece la invocación de Shiva, pero mejor me lo guardo y ya te lo digo después. Bueno, ya me imagino por dónde ibas y sabía que me ibas a dar caño por ahí, pero no. Me parece chula. Luego en el lado opuesto, Ifrit, también me parece bastante chulo. En fin, yo creo que todo eso. Os iba a decir antes, Antonio, que Final Fantasy XV llevamos esperándolo muchos años. Ha tenido un retraso de última hora, porque esto tenía que haber estado el 30 de septiembre. Que se dijo que ese retraso era para no poner parche y sí iba a tener parche. Parche de 7 GB además que incorpora, y esto es lo que venía con la acción de lo de antes, entre otras cosas, ese modo como para pausar el juego y mandar a cada personaje que haga una cosa. Y es una especie de combate por turnos. Esto sí que tardaremos un... bueno, el parche será el día de lanzamiento. Probablemente la semana que viene podamos hablar de ello. Pero yo esto sí que me da miedo. No estoy seguro de que los turnos funcionen bien o un combate tipo Baldur's Gate, de pausar el juego y decir tú aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí. Vale, reactivar el juego y que se haga. No sé si eso va a funcionar tan bien en un sistema de combate como el de Final Fantasy XV, que es todo rapidísimo y basado continuamente en el teletransporte y en los bloqueos. Tiene un poco como de quick time event, ¿no? Lo que hemos visto. Entonces yo no sé cómo le va a sentar eso y si de verdad alguien lo va a usar. No sé cómo lo veis. Bueno, yo recuerdo y para esto echaré mano de Final Fantasy X, de los ejemplos al menos que me vienen a la cabeza, que por ejemplo, lo que estamos hablando de la coña, de simplemente apretar X, el motivo de simplemente apretar X para pasarte el juego era porque el sistema de batalla ya te ponía automáticamente cuáles eran las mejores acciones. Pero tú luego, cuando tenías a los enemigos más complicados, sí que te convenía elegir la estrategia que tú querías, porque claro, el juego te lo hacía de forma automática. O cuando son vulnerables a un tipo de magia o un tipo de… Exacto. Entonces yo a lo mejor puedo entender que este sistema pausado puede servirte para los enemigos más complicados que haya para decir, vale, para que todos me hagan una determinada cosa en un determinado momento, voy a pausar el juego y voy a replantear la estrategia. Entonces para esos casos extremos yo sí que creo que puede servir. Ahora bien, para el normal desarrollo del juego con enemigos que no te pongan las cosas difíciles, yo creo que el sistema base va a ser el que se va a usar. Hombre, ciertamente hay compañeros de viaje de Noctis que se basan, por ejemplo, hemos visto a Gladiolus, que se basa en la fuerza bruta, es como si fuera el Auron de Final Fantasy X. Por ejemplo, aquel Auron de espadazos que quitaba una barbaridad, pero era fuerza bruta de física. O Steiner, por ejemplo, en Final Fantasy IX. A lo mejor ahí sí tienes que parar el juego y decirle, no, no, tírale piro continuamente porque este monstruo es vulnerable al fuego, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, puede ser, pero no sé, Manu, me da un poco de cosa de que al final no se use tanto y todo. Yo mira, sí que te voy a decir que lo que me parece muy mal del parche día 1 es que dentro de él no se incluía las opciones para PlayStation 4 Pro. Por ejemplo, en mi caso y en el que todos los que ya tengan esta revisión de la consola, ¿qué hacemos? ¿Nos esperamos a que saquen el parche de PS4 Pro en algún momento sin determinar? De diciembre, claro, es que es diciembre, pero no han dicho cuándo. ¿Se puede ir a enero? Es diciembre, ¿no, Antonio? Creo que han comentado, no hay… El parche de PS4 Pro, según tengo entendido, sale en diciembre. Claro, en diciembre, lo único que no hay día. Claro, no hay día en concreto. Ya sabemos a los ritmos que lleva esta gente loca y lo mismo lo retrasan otra vez o lo sacan y no dicen nada cuando lo tengan que sacar y yo no lo sé, no lo sé, la verdad. Exacto, que no te puedes fiar tampoco de al final cuándo saquen ese parche. Entonces, en mi caso tengo una disyuntiva. ¿Me arriesgo a comerme un spoiler, sobre todo trabajando de lo que trabajo? Que lo más habitual es que nos comamos spoilers de todo. Y me espero a que esté todo preparado para Pro. ¿O me pongo ya a jugar sabiendo que voy a disfrutarlo al menos peor técnicamente de lo que lo podría hacer si lo jugara directamente en Xbox One? ¿Sabéis lo que va a pasar, Manu? En este caso va a ser como en Chartres 4 y que la gente va a empezar a compartir capturas y los propios sitios donde está el personaje, los propios sitios ya son como, joder, ya me has desvelado la sorpresa. O lo que te has encontrado, un detalle. Entonces, este juego a lo mejor sí merece la pena que los fans lo jueguen de lanzamiento. Parece ser, ¿no? Más que nada por los spoilers. Ya os digo, ya veremos la semana que viene cómo ha salido. Pero que esto no quiere decir que es malo, que tampoco, que por mis palabras parece ser que voy a traer una sorpresita mala. O sea, no, pero eso, para los fans creo que hay que jugarlo de lanzamiento porque las redes sociales, Twitter y Facebook y todo esto, se va a llenar de capturas de gente que lo tenga y que ha pasado por aquí o por allí. Yo, por ejemplo, chicos, no he visto ninguno de estos últimos trailers que han aparecido, estos dos gordos sobre todo, ¿no? Había uno que era de 8 minutos, que era la versión extendida. Sí, había uno que básicamente te explicaba toda la jugabilidad del juego. Claro que ese juego. Javi lo puede utilizar como base para el análisis de la jugabilidad. Sí, me veo ese trailer y está listo. Sí, 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 se les ha ido la cabeza. Creo que lo puedes meter, en vez de escribir 500 palabras, mete el trailer y oye, por eso que te ahorras. Pues te digo una cosa, Antonio, yo que me he pasado el juego ya con mi versión peruana, como os decía, esa que he comprado en Perú y que por eso me lo he determinado. Viendo ese trailer, es un absoluto desafío, por eso se les ha ido de las manos. Han enseñado muchísimo de los grandes momentos. Sí, mira, yo entiendo, además, es algo que hace Square Eni desde hace un tiempo. Está bien cuando hacen, por ejemplo, lo de explicarlo todo en Dragon Quest Builders, el trailer 101, que se dice que viene sacado de la universidad de Yankee, pero quizá en Final Fantasy XV se han colado un poco, porque es que te lo dicen absolutamente todo lo que puedes hacer en el juego. Y no sé, tampoco creo que sea necesario tanto exceso de información en este caso, aunque bueno, ya sabía que cuando se aproxima un lanzamiento al final hemos visto el juego entero como, vamos, como si no pasara nada porque hemos visto tantos vídeos. Ha pasado recientemente con Dishonored 2, con Watch 2 y 2. Claro, y muchas cosas que al final lo sabemos todo, 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 todo. Aquí al final, chicos, al contrario de lo que se podría imaginar, que uno se intenta esforzar, entre comillas, para informarse de lo máximo posible acerca de un juego, ahora, hoy en día, es al revés. Te tienes que esforzar para intentar no saber nada de aquel juego del que estás interesado porque no quieres que te lo chafen, ¿no? Sí, es un poco también como las pelis, ¿sabes? Al final tienes que esforzarte, o sea, es que es la polla esto. Tienes que esforzarte, y perdón por lo que acabo de decir, te tienes que esforzar por no ver más de lo que te gustaría, porque claro, es que, bueno, hay tráileres de películas que te cuentan lo gordo de la película y en plan, venga, hasta luego, ya no voy al cine. Exacto, mira, por ejemplo, Antonio, con Rogue One, yo he intentado evitar ver ningún tráiler porque sé que la voy a ver, no quiero generar expectativas, y tampoco quiero ver absolutamente nada. Entonces, yo no he visto nada de Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos, tampoco he querido ver nada porque sé, además, que hay tráilers de 2-3 minutos que dices, pero vamos a ver, que me vas a destripar la película entera. Y, bueno, con Final Fantasy XV pasa igual. Y, sobre todo, yo el ejemplo lo pongo y vuelvo otra vez a Ubisoft y a Assassin's Creed porque Assassin's Creed, antes de que salga, ya te lo sabes de memoria. O sea, la cantidad de tráilers absurdos que salen durante el año, desde que se anuncia hasta que se lanza, es que ya te cuenta el juego entero y eso, si tú quieres disfrutar de algo, es el mayor enemigo que puedas tener. Bueno, chicos, supongo, ya cambiando de tema súper rápido y ya para terminar, Final Fantasy VII Remake empezaremos, Manu, a saber de él a partir de ahora, una vez que se haga este lanzamiento, ¿no? Esperamos. A partir de ya, efectivamente. Y de Kingdom Hearts III también. Square ahora ya tiene que mirar pa'lante. Y, bueno, de Final Fantasy XV tenemos ahí unos cuantos DLCs que supongo que estarán bien también o lo que sea, pero quiero que empiecen a mirar a Final Fantasy VII Remake. Y yo no sé, chicos, ya por último, para cerrar el tema, ¿qué le pedís al remake de Final Fantasy VII a estas alturas de la película, no? Con todo lo que hemos hablado y demás. ¿Hay algo en particular que no debe fallar en Final Fantasy VII Remake? Hombre, tiene la compleja tarea de emular o conseguir transmitir las mismas sensaciones que en su momento ofrecía el original y eso es muy complicado. Ya casi se los comen porque hayan hecho un cambio en el sistema de combate, que, repito, es que yo creo necesario actualizar eso. Por mucho que el fan acérrimo diga, no, yo quiero combate por turno, pero no sé, a ver, esta gente tiene que vender copias y tienen que adaptarse y a lo que pide la mayoría de la gente, y la mayoría de la gente quiere pegar guantazos en directo, no tienes que estar esperando a poder pegarle al muñeco de enfrente. Así que lo tienen complicado. Y luego encima lo han dividido como en tres partes, o eso decían al menos. Va a ser muy difícil que consigan satisfacer a todo el mundo, pero bueno, es que es muy complicado. Es un poco como el remake de Resident Evil 2. Son tan difíciles y tantas exigencias las que se le ponen a este tipo de propuestas, a este tipo de remakes, que hasta que no tengamos un poquito más de información, es difícil hacerse una idea de lo que esperar o yo qué sé. Ahí va yo, yo con Final Fantasy VII Remake, que sí que le pido justamente que innove, justo pues lo que dice Antonio. No le vería sentido a que punto por punto fuera lo mismo que el anterior, o sea, que el anterior no, que el original, manteniendo el combate por turnos, manteniendo absolutamente todo al milímetro, porque para eso... De las conversaciones, ponga alle voy y todo eso. Efectivamente, que para eso que ya tengo el original. Quiero volver a descubrirlo de alguna manera. Evidentemente que no me toquen los pilares básicos de la historia del argumento, incluso de las habilidades. Quiero continuar disfrutando de las invocaciones, de las materias, de absolutamente todo. Pero oye, que me sorprenda el juego, que para eso me lo voy a comprar. El problema principal que yo le veo al remake de Final Fantasy VII son las tres partes, pero en el sentido de que yo entiendo que la primera va a salir ya en una fase muy avanzada de esta generación actual, o al menos muy avanzada de la vida de PlayStation 4. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a disfrutar de la primera parte en una consola o incluso de la primera y de la segunda? ¿Y la tercera ya la vamos a tener en otra generación? Sí, porque el plan parece ser que va a ser 2017, entendemos que tendremos Kingdom Hearts 3, 2018 Final Fantasy VII Remake, Claro, y la segunda que se va a 2019, 2020. Claro, yo entiendo... Ya estamos en otras consolas casi. Claro, yo entiendo que las sucesivas serán cada dos años mínimo. Entonces, esto es lo que más rabia y miedo mezclado me da, que ocurra parecido a la franquicia Kingdom Hearts, que la han dividido de tal manera entre tantas generaciones y entre tantas consolas, que es muy complicado de seguir y es muy complicado para el fan el poder continuar con ella. Entonces, para mí, Square Enix puede fallar mucho con el planteamiento del remake, sobre todo porque las tres partes pueden no producirse en la misma máquina. Cambiamos de tercio radicalmente, pedazo de especial de Final Fantasy que nos hemos marcado ahí. Muy bien, chicos, nadie se podrá quejar de que estamos hypeados con el 15 y de que lo hemos preparado todo bien. Y encima la semana que viene toca hablar del review a fondo, con la nota ya puesta, Manu, como a ti te gusta. Así que seguiremos ya no con este tema, hemos mirado casi más al pasado, sino más al presente y a cómo ha salido el reciente juego. Pero hay otra cosa, que esto sí que es absoluto presente de esta semana y es mañana viernes Black Friday. Ya sabéis, la oportunidad que muchas tiendas nos dibujan, una moda norteamericana que hemos importado aquí. Y os iba a decir casi que esta me parece bien. Halloween me da como un poco igual, pero poder comprar cosas baratitas me gusta, siempre que no me suban el precio el día de antes y todo eso. Black Friday mañana, Antonio, quiero que has estado ahí con un súper especial que recomiendo que podáis ver en www.laps4.com y ahí se destacan muchas ofertas que son muy a tener en cuenta para hacer compras este fin de semana en general, porque al final Friday, no, es Friday, Sunday y ya. Sí, de hecho, hoy mismo jueves, si están escuchando el programa hoy jueves, ya hay muchísimas cosas. Empezaron las promociones hoy mismo. De hecho, el miércoles a las 10 de la noche, MediaMarkt, creo que empezó a lanzar sus promociones y petó la web, como siempre. MediaMarkt, ya sabéis, la magia de subir el precio un día antes. Pero eso ya lo hablamos otro día, si queréis. Y bueno, estuve mirando, he estado viendo diferentes ofertas aquí con Manu, comentándolas, quizá contigo menos Javi, pero las comentamos ahora. Cuéntame. Y bueno, la oferta oficial de PlayStation, creo que todas la conocemos ya a esta altura, es una promoción que ofrece PlayStation 4 Slim de 500 GB, más Uncharted 4, el desenlace del ladrón, más Call of Duty Infinite Warfare, por un precio de 279 euros. Creo que es una promoción bastante interesante, va a estar funcionando hasta el 27 de noviembre y la podéis encontrar en tiendas como... No me mola mucho esto, pero no me queda más remedio que decir el nombre de las tiendas, como por ejemplo Game, Fnac, MediaMarkt, etc. Vaya a tener ahí esta oferta, que está limitada a 45.000 unidades, por lo que podría acabarse en algún momento. Hombre, 45.000, 45.000 no son pocas, a nivel de España. Sí, son muchas unidades, pero ya sabes que se nos va mucho la olla a la gente en el Black Friday. Demasiado. Es el fin de semana en el que más ventas hacen casi todas las tiendas desde que el Black Friday llegó a España, incluso más que durante el mes de diciembre, porque la gente evidentemente intenta ahorrarse un dinerete en los regalos, que lógicamente creo que todos los vamos a hacer. Como digo, esta oferta la tenéis ahí. Esta oferta es incluso más interesante en game, porque tiene esta misma promoción de 279 euros con la console y los dos juegos, y si pagas 30 euros más, te lleva otro juego, que puede ser, que te digo yo, Skyrim Special Edition, Titanfall 2, Battlefield 1. Ah, puedes coger novedades, ¿no? Bueno, vale. Exacto, puedes coger por 30 euros más, esto es solo en game, y te lleva el pack anterior más, o otro juego, que creo que es una edición bastante chula en game, tanto en tienda física como en la tienda digital, evidentemente. También hemos estado viendo que, por ejemplo, hay ofertas en PSN, que las podéis encontrar un poquito más detalladas en la web, porque decirla aquí ahora es un poco locura. Tú, Javi, creo que fuiste tú la semana pasada, hablabas de la promoción Ultimatum Gamer, que ofrecía juegos de PlayStation a un precio bastante razonable. exclusivos al 40% de descuento, pero ahora he visto que con la Friday, Antonio, hay hasta el 60% de descuento, ¿no? Exacto, hay otras que han bajado incluso más de precio, que puede ser promociones, como digo, muy chulas, o bastante interesantes para el bolsillo de la gente. Una cosa interesante, creo que aquí estaréis de acuerdo conmigo, ni PlayStation VR, ni PlayStation 4 Pro, van a formar parte, o al menos en el momento de hacer el programa, no estaban presentes ningún tipo de promoción. Así que todo va a ser PS4 Slim, o por ejemplo, una oferta que Javi ha descubierto tú antes, que creo que es muy chula, The Cube of One S, con Gears of War 4, más Forza Horizon 3, ojo cuidado, 289 euros. Con los grandes pelotazos de este otoño, sí. Vamos, solo le falta The Rising 4 y redondo. Yo la verdad que, que si no fuera porque tengo en el punto de mira el proyecto Scorpio en el futuro, pues me lo plantearía muy seriamente, porque ya, pues bueno, es la que me falta ahora mismo, que sí que la tenemos en la oficina, pero bueno, para mi uso y de su uso particular, pues tengo ganas, pero bueno, me esperaría a Scorpio seguramente. Curioso sobre Xbox. La One S está ahora bien, y joder, son dos jugazos, ¿eh? Sí, desde luego. Curioso también de Xbox, que es la Standard, la que salió originalmente, la grande, con Gears 4, ¿no? Que es como su gran pelotazo de este otoño, sin duda, y además un jugazo, 199, ¿eh? Se pone a 200, precio oficial, que lo vais a poder ver en todas las tiendas, es otra opción. Lo que pasa que yo aquí en este caso, chicos, no sé si estáis conmigo, yo sí me iría a por la UAM S, ¿verdad? Sí, porque el zapatófono ya está muy desfasado, creo yo. El pedazo de bicho, yo necesito otro piso para meter la One normal, ¿sabes? Sí, bueno, y sobre todo podéis ver que desde el lanzamiento de Xbox One S, en Estados Unidos, las ventas de consolas, Microsoft está superando a PlayStation, entonces, ya digo, tiene también el tema del escalado a 4K, que evidentemente no es igual que el de PS4 Pro, pero bueno, algo hace, y bueno, la oferta que habéis comentado de 289 con Gears 4 y 4K, o Horizon 3, que Antonio y yo, cada vez que lo vemos en YouTube, un vídeo del juego, nos flipamos mogollón, o sea, me parece que va a ser uno de los mejores títulos de conducción de esta generación, pues oye, yo creo que es un caramelito muy apetecible. Luego, en temas digitales, Antonio, no sé si tienes algo por ahí también, tenemos ofertas de Electronic Arts, ¿no? Creo que en EA Origin han puesto ofertas de todo tipo. Sí, hay ofertas, por ejemplo, de Electronic Arts, como tú dices, en su propia plataforma, en Origin, sobre todo enfocado al PC, evidentemente, también hay muchísimas ofertas en Steam, no he podido revisarlas todas, pero los jugadores de PC, que bueno, que... Yo las miré ayer, ahora os voy a dar un par de consejos, que las miré ayer, y creo que voy a picar en uno o dos. Sí, porque Steam ahí sabe jugar muy bien con nuestros sentimientos, y creo que ahí van a tener un buen salto de compra. Y Electronic Arts, aparte de las ofertas que tienen en Origin, tiene también sus ofertas particulares en tiendas, ¿no? Por ejemplo, Titanfall 2 a 35 euros. O sea, Titanfall 2, que ha salido a la venta hace tres semanas. 15 días. Me pareció muy potente. Aquí podríamos hacer el debate otra vez, de que se maltrata muchísimo al comprador de lanzamiento, porque fíjate, si es que no ha pasado ni un mes tan siquiera, y ya tenemos el juego a la mitad, y estamos hablando de un juego que además, tiene todo el contenido adicional gratuito, con lo que el ofertón te explota en la cabeza, porque por la mitad de precio que te puede costar un Call of Duty, vas a tener muchísimo más contenido que Call of Duty, y un juego mejor hoy, en mi opinión, que Call of Duty este año. Si Titanfall 2 está a 35, cuidado, que Battlefield 1 está a 45, quiero decir, que también ha salido hace un mes. Exacto. No sé, creo que son precios muy interesantes para el consumidor, y para el comprador de regalos, y para el usuario que el pobre está sufriendo con la pasta, como podemos ser nosotros, que quizás no tiremos tanto de compra de primera mano. Y además, Antonio, un detalle, que tanto Battlefield 1 como Titanfall 2 son juegos de dos años, es decir, van a ser juegos que van a durar dos años con contenido continuo durante todo ese tiempo, que no es como Call of Duty, valga otra vez la comparativa. Son ofertas muy interesantes desde el punto de vista del consumidor, que aquí nadie nos ha pagado por publicidad. exacto. Hablamos simplemente desde el punto de vista del consumidor. Luego, si me dejáis, os digo algunas cosas que he visto chulas, por ejemplo, en game, he visto Fallout 4 por 30 euros, no sé si es muy buena oferta, pero creo que puede estar bien, porque es un juego con una duración extremadamente larga. He visto uno que me ha dejado alucinado, que es Mafia 3, edición deluxe, exclusiva de game, con el pase de temporada incluido, por 40 euros. Creo que está bastante guay el precio de ese juego. La edición goti de The Witcher 3, es decir, con las dos expansiones, por 30 euros, o sea, unas 300 horas de juego por 30 pavos, me parece una auténtica delicia. En físico. En disco, en la edición bonita que Manu la tiene, o sea, uff, me parece alucinante. Yo, de hecho, hace poco, y la verdad que lo conseguí por el mismo precio en Amazon.es, hace ya unos cuantos meses. esta oferta es como que lleva ya un tiempecillo por ahí dando guardas, pero bueno, ahora quizá es más llamativo. Exacto, es más llamativo, pero el tema también es que, bueno, si vais ahora mismo a comprar un juego de larga duración, sea Fallout 4, sea incluso Skyrim Special Edition o The Witcher 3, es mi opinión, es que creo que tenéis que ir a por The Witcher 3 de cabeza, si estáis dudando al menos entre estos tres títulos y sobre todo con esta edición, porque vas a tener juego, pero para toda la generación y te va a sobrar incluso. Luego mira, otros dos juegos recientes de game y terminamos con esta cadena de tiendas, Rise of the Tomb Raider 20 aniversario más una baraja de cartas, es el regalo absurdo, por 45 euros, puede estar bien, quizá el precio al que debería haber salido, y también Dishonored 2, que acaba de salir hace una semana, más un libro de arte, más un CD con tema de la banda sonora, por 50 euros. No es una rebaja muy grande, pero bueno, acaba de salir a la venta, y tiene ahí esos pequeños incentivos de compra, que yo creo que pueden llamar la atención. Luego en Mediamar estoy viendo, lo estoy viendo ahora mismo, un Chartres 4, el desenlace de Ladrón, la edición estándar, por 35 euros. Me parece también bastante interesante, no sé vosotros cómo lo veréis. Estoy viendo también, bueno, FIFA 17. Yo lo veo muy bien, sobre todo a ver, es que hay juegos que bajan más y bajan menos. Pero que valga lo mismo que Titanfall, Manu, que salió hace 21 días. Pero son compañías diferentes también. y Uncharted 4 es un juego que no ha bajado, creo que lo máximo que ha bajado ha sido 45 euros. Puede ser, sí. Claro. De hecho, en la promoción esta de Ultima Toon Gamer, creo que estaba ese precio. Claro, entonces Javi, en ese sentido, al ser un juego que no ha bajado tanto, es igual que FIFA, por ejemplo, tú FIFA, no lo vas a encontrar a 30 euros, hasta que no llegue el verano, y ya estén de camino a FIFA 18. Mira, lo he mirado en este momento, Uncharted 4, el desenlace de Ladrón, en la promoción Ultima Toon Gamer, a 50 euros, y en Mediamar lo tienes a 35, son 15 euros de diferencia. 15 euros te vas de caña fácilmente. Y que físico y digital, bueno, Ultima Toon es físico también. No, no, perdón. Sí, es físico también, sí. Yo veo un juego perfectamente comprable ahora mismo, sobre todo de cara a Navidad, algún regalo, porque ya sabéis que el contenido adicional, al menos en online, va a ser gratuito, con lo que vas a poder jugar al multijugador sin constañido, y te llevas, oye, uno de los grandes juegos de esta generación, sin ningún tipo de duda. Y mira, también, por ejemplo, FIFA 17, que os decía antes, bueno, que este fin de semana es gratuito, ahora creo que lo comentaré un poquito más detenidamente en la mejor y peor de noticias. Si te lo quieres comprar, 45 euros. Lo que tú decías, Manu, los FIFA, eso no baja de precio hasta que no pasa un año. Pues por 45 euros, un fan de FIFA lo puede encontrar en bastantes tiendas. Creo que está bastante bien esta promoción también. Dark Souls 3, que es un poco más antiguillo, pues así entre comillas, 45 euros también. Bueno, pues uno de los juegos del año puede ser también muy interesante para el consumidor. Sí, Dark Souls 3 a lo mejor, como sí que apareció antes de al menos esta última remesa que hemos estado hablando, sí que lo podrían haber hecho o haberle puesto un precio más competitivo. Además, imagino que es edición totalmente normal, sin ningún tipo de pase de temporada ni nada. Entonces, pues sí que lo veo un pelincarillo. Bueno, chicos, pues luego siguiendo un poco, siguiendo un poco con Mediamar, si queráis, me doy un poco más de prisa. Estoy viendo de Division a 18 euros. Me parece también una oferta muy guay, aunque volvemos a lo mismo de siempre. no tiene pase de temporada, no puede acceder a las expansiones y demás. Claro, entonces, bueno, en este sentido no está mal el precio. Exacto, y no está mal el precio. Mi ideal hubiera sido que te vinieran todas las expansiones y tal, pero bueno, y de Division es un juego que te puede durar lo suyo. Eso sí, recomiendo que si os lo vais a comprar, convenced a alguien para que juegue con vosotros porque ahí es donde gana y de verdad este juego. Y guardarme un poquillo de bulla, que no quiero parecer aquí un catálogo, en PC Mediamar tenemos 2x1, en películas que sé que también le interesa a mucha gente como a mí, bueno, de hecho Manu y yo vamos ya ahora de la manita al Mediamar a reventar la tarjeta de crédito, películas al 50% de su precio, estoy viendo que en FNAC han optado por ahorrarse el IVA, es decir, no ha pagado un 21% del producto, en tecnología ocio-cultura, también tienen 2x1 en Blu-ray, que está bastante guay, y ofertas especiales en juego con precios un poquito más o menos similares, lo podéis ver en su web, todo esto son ofertas de web y tienda, precios así similares a los que hemos estado comentando, de otro tipo de juegos, y luego Amazon, que bueno, Amazon va a su rollo y posiblemente sea la más interesante para el consumidor con ofertas que bueno, ya sabéis, van cambiando, se van adaptando, ofertas flash, ofertas de 24 horas y todo este tipo de cosas hasta el domingo que me parece que la tarjeta de crédito va a echar humo durante los próximos días. Así es como funcionaba antiguamente Steam con ofertas que eran temporales y que nos hacían estar ahí dando la F5 de vez en cuando para ver que había entrado nuevo y demás, pero ya sabéis desde las últimas ofertas de Navidad, si no me equivoco, o no sé si fue en verano, no sé cómo, sí, pero bueno, recientemente Steam cambió su política y al final ha puesto todo a la vez. Y de Steam, pues cuando os diga estos precios vais a ver que 35 euros por un precio de Play 4 me parezca un robo, ¿no? porque, bueno, hay grandes cosas, están casi todas las grandes marcas y juegos del año pasado, todos los de Bethesda, The Witcher también, todo eso está rebajado, cada uno con una rebaja diferente, pero me quedo especialmente con, y de hecho creo que voy a picar, por ejemplo, Tomb Raider, el reboot, vale 4,99, es decir, 5 eurillos de nada. También es bastante reseñable que los Far Cry están todos de rebajas, es verdad que son juegos que no son tan nuevos, no son juegos de este año como Dark Souls o Uncharted y todo esto, pero están a precios muy muy tirados incluido el 4. Igual con Jascos 3 que vale 12,50 y a mí me parece un juego muy muy divertido, también en PC se juega muy bien y bueno, ya juegos más clásicos, aventuras gráficas y demás, pues ya sabéis cómo funciona Steam, 0,99, 1,99 y ahí hay grandes juegazos que cualquier PC por muy, aunque no sea muy potente, lo va a correr bien. O sea que desde mi punto de vista esperaba más descuentos todavía en Steam, creo que han ido un poco a un formato bastante conservador y a lo que solemos encontrar, es decir, rebajo mucho los clásicos, los juegos como, no sé, la aventura gráfica, los Monkey Island y todo esto, los pongo tirados de precio de manera que te apetezca porque valen menos de un euro y luego rebajo sobre todo al 50 o al 66% juegos del año pasado, de 2015, vamos, directamente, que si Batman, Fallout 4, todo esto. Entonces, no sé, esperaba quizá un poquito más de las rebajas de Steam, tengo que decir. Y por último, siguiente asunto de debate, buen programita hoy, tres años se cumplen esta semana de que salió PlayStation 4 en todo el mundo, sobre todo desde que salió en Europa principalmente, bueno, también en Estados Unidos, si no me equivoco, fue el primer territorio que fue un 23 de noviembre, no sé, por ahí, pero bueno, esta semana es cuando hemos cumplido ya tres añitos, 36 meses de nueva generación de Sony, de nueva generación de PlayStation. Chicos, es hora de hacer balance, creo que, yo creo que estamos en mitad de la generación, me da que esta va a durar seis años, no sé si ahí eso lo compartís conmigo, pero lo que sí tengo clarísimo es que el salto de Play 3 a Play 4 fue el menos notorio que hemos vivido nunca en el tema del salto generacional, estábamos acostumbrados a que cada vez que llegaba una nueva generación los gráficos nos dejaran locos, cosas imposibles que no podía hacer la generación anterior y demás, y aquí al final los juegos que tuvimos de lanzamiento sí que es verdad que se veían mejor obviamente que en Play 3, se veían a 1080 por fin, algo que ya habían prometido en Play 3, pero que no sé. Algunos, algunos, sí, ¿no? Y bueno, no sé, es hora de hacer balance, ¿cómo lo veis, Manu? ¿Cómo fue para ti para empezar el salto de generación allá por 2013 y cómo crees que empezó PlayStation 4? Voy a ser un poco polémico porque estoy convencido que a lo mejor vosotros o incluso toda la gente que ahora mismo nos está escuchando pensará que los inicios de PlayStation 4 fueron muy malos y yo creo que no fueron tan diferentes a lo mejor a los que fueron en PlayStation 2, en PlayStation 3 o a lo mejor incluso en la primera PlayStation, tampoco en aquellos teníamos grandes títulos ya de entrada y ojo que estoy hablando de día uno de lanzamiento. Recuerdo que PlayStation 4 empezó con Killzone Shadow Fall, Battlefield 4, Assassin's Creed 4 Black Flag, Knack, el infame Call of Duty Ghost, R-Sogun, que era el inicio de ese abrazo indie de PlayStation a todos este tipo de títulos, NBA 2K14, tal vez el único de todos estos juegos que estoy comentando que de verdad veías que había habido un salto era justamente ese NBA, sí que veías que los gráficos habían sido mejorados. Killzone Shadow Fall era bastante bueno también. Sí, bueno, sí, 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 no te lo voy a negar, pero no sé, me refiero que a lo mejor que conjugar ambas cosas, que a nivel técnico y a nivel de buen juego todo estuviera bastante elevado, ese NBA era realmente bueno. El que más nota consiguió de entrada fue NBA yo creo y Battlefield 4, ¿no? Y Battlefield 4 también, lo único que bueno, Battlefield 4 es un juego que ya digo que a día de hoy me sigue pareciendo el mejor shooter de esta generación, lo único que a los pocos meses pues se vio que tenía un montón de errores que se fueron solucionando pues poco a poco. Entonces en ese sentido, Javi, sí que creo que es la generación en la que menos se ha notado el salto al principio, pero tú ahora por ejemplo te coges The Witcher 3 y te coges un juego de PlayStation 3 y ves evidentemente que algo ha pasado por ahí en medio o incluso te coges este Watch Dogs 2 o qué te voy a decir y te coges Uncharted 4 y lo comparas con el de las toras simplemente o con el 3 es decir, y sí que ves que ha habido un salto muy muy importante lo único que al principio al principio pues creo que se quedó todo un poco cojo tampoco el año 2014 fue mucho mejor en este sentido tal vez el primer título que ya nos hacía ver que estábamos en una etapa tecnológica diferente fue Infamous Second Son a día de hoy continúa siendo uno de los mejores juegos a nivel técnico que hay y con muchísima diferencia pero en cambio en 2014 sí que vimos grandes títulos como Destiny por ejemplo o para algunos Alien Isolation no para mí pero sí que sé que para algunos pero sobre todo Dragon Age Inquisition no creo que fue el gran título de ese año si queréis ahora interrumpirme para comentar de estos dos años o sea de finales de 2013 que ha parecido si no me equivoco un 21 de noviembre ¿verdad? PlayStation 4 no recuerdo cuando fue pero vaya sí que fue en noviembre me acuerdo que hicimos nosotros aquí en la PS3 por aquel entonces no sé si lo recuerdas Manu sí 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 hicimos un streaming a través de no sé qué canal no sé si era Twitch ahora no lo recuerdo toda la redacción de la PS3 por aquel momento y estamos allí no sé si fueron 10 horas sí aprovechando las posibilidades del SAR del compartir este de hacer streaming de PS4 me acuerdo perfectamente fue nuestra toma de contacto con esta generación de consoles 10 horas de streaming nos pegasteis sí 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 no recuerdo ahora sé que fue un día o mediodía no lo recuerdo ahora exactamente la verdad sí sí sin parar y nada eso de tu Javi ¿qué piensas de finales de 2013 y 2014 en general? que bueno he comentado algunos por encima también recuerdo en 2014 apareció Assassin's Creed Unity que bueno ya sabéis toda la polémica que suscitó y las malas cosas que hizo luego tenemos otros títulos como Devil Within que bueno devolvían la fe a la gente en el survival horror aunque a nivel técnico se puede decir que ese sí que a nivel técnico podría haber funcionado en PS3 sin ningún tipo de problema Wolfstein Denny Warder volvíamos a tener fe en una franquicia que había sido desmenestrada por títulos infames durante algunos años y volvía a resurgir me parece uno de los shooters más divertidos de esta generación junto a Doom precisamente también además los dos de Bethesda efectivamente exacto y los dos de Bethesda bueno de Bethesda pero no desarrollado por Bethesda que también es bastante interesante efectivamente y luego también no nos olvidemos de que incluso Call of Duty en el año 2014 reviscólo con ese Advanced Warfare hecho por Slicehammer Games que pondría la piedra del doble salto de la ciencia ficción y bueno las cargas por las paredes fue después y la cinemática de ese Call of Duty que a día de hoy siguen siendo una auténtica locura yo yo que son cinemáticas pero vaya exacto me ponía al Kevin Spacey de House of Cards o al Kevin Spacey de Advanced Warfare y no sabía cuál era el de verdad y cuál era el de mentira es decir os estoy dibujando un escenario en el que el año 2014 sí que fue un muy buen año aunque yo sí que sé que por los foros de internet la gente criticaba un montón no se fijaba sobre todo con el tema de los 1080 y 60 a 60 nada alcanzó los 60 a excepción de los first person shooter porque era necesario y evidentemente a una renuncia también a nivel técnico para llegar a esa tasa de frames por segundos pero en cambio ya digo sí que teníamos títulos de un muy buen acabado técnico como el que os estaba comentando ese Infamous Second Song que a lo mejor no es el mejor sandbox por decirlo de alguna forma de esta generación ni mucho menos pero sí que era extremadamente divertido ese título y yo creo que todos lo disfrutamos bastante aquellos que entramos dentro de él y luego tenemos también Wise Dogs con toda la polémica hemos hablado ya largo y tendido de ese primer juego y las diferencias que hubo de este segundo y Destiny que comentaba yo también antes creo que fue esa primera piedra de toque de combinar las posibilidades que te daba esta generación con un multijugador algo más masivo pero también algo falseado pero en cambio esa mezcla de MMO First Person Shooter en consolas creo que salió muy bien ha sido un juego de muy larga duración tal vez ha sangrado muchísimo la gente también y de mucha comunidad se sigue jugando muchísimo nosotros que podemos ver los jugadores que hay en tiempo real perdona Manuel en los juegos Destiny sigue siendo de los más abarrotados efectivamente y si no pasa nada en este año no en el siguiente año 2017 tendremos ese Destiny 2 que estoy convencido que supondrá también un antes y un después en esta generación no sé si tenéis algo más que añadir te apunto para mí el salto generacional bueno no sé si Antonio ahora también se va pensando lo que vaya a opinar el salto generacional y 2013 finales y 2014 para mí 2014 en juego no fue muy buen año visto con perspectiva de hecho creo que sí Manu porque de los juegos que has comentado ninguno se va a quedar en el recuerdo para siempre en realidad ese Dragon Age Inquisition llegó el The Witcher y le dijo venga vamos a hablar de rol pero bueno que esté The Witcher no significa que tengamos que olvidar a Dragon Age creo que ese año sin duda fue el juego del año y Antonio que lo analizó creo que puede hablar mucho de él ¿no Antonio? sí sí pero a ver qué dice Javi a ver qué dice no pues sí para mí el salto generacional fue la oportunidad de cosas que estaban en PC traerlo por fin al mundo de las consolas como bien decía Manu Destiny supuso que el MMO llegara en cierta medida y convertido en shooter y además pues bueno muy limitadito y falseado ¿no? porque es verdad que al final hacías escuadras de 6 y te encontrabas en la ciudad con 30 personas más pero ya está no era ahí todo abarrotado de nicks como hemos visto en World of Warcraft por ejemplo pero eso eso es muy simbólico de lo que de lo que proponía PlayStation 4 que además desde mi punto de vista ha sido una consola muy acertada en enfoque porque para vosotros jugadores que tanto esloganean era real por fin Sony se ha olvidado mucho esta generación bueno tiene Netflix y tiene otros servicios pero se ha olvidado mucho de que la Play sea un centro de ocio y todas esas ideas que sí fue muy de Play 3 entonces aunque lo sigues siendo y sigues podiendo poner un CD de música y ponerte Netflix y reproducir un Blu-ray creo que se ha enfocado bastante al jugador tradicional y se han centrado bastante en darnos posibilidades y facilidades a los que somos jugadores es decir que desde una consola con solo pulsar un clic un botón el share en el caso de Play 4 puedas streamear en tiempo real como estás jugando ahora con PlayStation 4 Pro puedes hacer streaming a 1080p como si tuvieras una capturadora puedes comentar puedes ver los comentarios todo el sistema online se ha mejorado por supuesto es verdad que ha llegado PlayStation Plus como obligatoriedad algo que en PS3 no estaba y ahí nos la colaron fortísimo ya lo hemos hablado muchas veces pero a cambio creo que el servicio online que se da quitando las caídas de PlayStation Network es bastante potente a nivel de herramientas o sea el tema de las capturas incluso el share play poder dar sin tener a tu amigo el juego poderle dejar que juegue contigo a Far Cry 4 se me ocurre es uno de los mejores ejemplos creo que está francamente bien yo he jugado con con nuestro jefe con José Luis a Street Fighter 5 yo no lo tengo y he jugado con él gracias al share play él me ha dado partida y hemos jugado o sea son cosas que eran muy del mundo del PC incluso tener una cuenta que la tenemos en varias consolas nosotros por ejemplo lo hacemos en la PS4 tenemos una cuenta de redacción donde hay varios juegos metidos y esa está en tu consola en Valencia y aquí en Madrid la misma todas estas herramientas eran del mundo del PC nunca habían estado en consola y ahí Play 4 creo que lo ha hecho bastante bien Xbox 360 plantó muchos de estos cimientos también hay que decir una generación antes Xbox 360 tenía muchas de estas cosas seamos justos en esto te voy a hacer una una pequeñita corrección Javi porque el tema de las cuentas compartidas ya existía también en Playstation 3 de hecho llegó a existir de una forma alarmante que Playstation tuvo que recortar porque si no me equivoco se podía compartir la gente se compraba los juegos entre 5 personas entre 5 personas evidentemente nosotros usamos la cuenta compartida sobre todo porque bueno si me anotó la realidad virtual o sea es complicado claro entonces si analizamos un juego bueno realidad virtual y otros juegos dependiendo de si lo analizas tú o lo analizamos nosotros aquí pues evidentemente necesitamos esa herramienta sobre todo si son digitales para poder todos echarle un tiento pero si yo por ejemplo si que te tengo que recortar sobre todo la herramienta del SharePlay me parece una herramienta súper avanzada para esto de de las consolas que antes no teníamos y que sí que es cierto que entró después entró en el año 2014 si no me equivoco fue este año en el 2014 cuando entró porque no fue de lanzamiento el lanzamiento fue el tema de captura del SharePlay que funcionaba también muy bien en esos principios de generación y bueno sí que es cierto que el sistema operativo de inicio estuvo un poco verde poco a poco va evolucionando pero tal vez a lo mejor hoy a fecha de 2016 finales de 2016 necesitaríamos también un avance más al respecto del sistema operativo creo que ya hay muchas voces en el sector entre usuarios prensa que critica que no hay mucho avance en las posibilidades que te pueda dar ese sistema operativo que tiene la consola y si no tenéis ningún apunte más paso al año 2015 espera un segundo a ver es solo eso pero que quiero dejar claro que efectivamente que no se me malentienda que veo ya a la gente comiéndome todo existía pero creo que PlayStation 4 lo puso muy visual muy fácil es decir que lo puede hacer mi cuñado del que siempre hablo y que sea muy sencillo eso es lo que gran acción algún día tienes que traer a tu cuñado al podcast no se enteraría de nada de hecho diría que es un no sé que es bueno paso al año 2015 que si me lo permitís creo que es uno de los años más potentes en cuanto a videojuegos de las últimas generaciones no digo de la historia porque seguro que se me echan al cuello aunque lo podría decir perfectamente porque os hablo de títulos como Bloodborne que fue uno del primer gran exclusivo el primer gran exclusivo sin duda que tuvo PlayStation 4 para mí además de lo que viene siendo no diré Universo Souls porque seguro que los más pejeros me dirán pero no son Souls pero si al mejor de From Software me parece uno de los mejores títulos si no el mejor que han tenido tenemos también a Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain que aunque yo he sido el primero que le ha dado un montón de paros a Javi entiendo perfectamente que es un juego que va a marcar época porque creo que trata el sigilo de una forma que no lo había hecho nadie hasta ese mismo momento a nivel jugable creo que es uno de uno de los mejores títulos que hemos visto jamás una pena que a Kojima no le dieran el tiempo suficiente o que se enfadara o que él hiciera las cosas mal o no sé lo que pasó ahí en Konami que finalmente no salió ese 10 que esperábamos año también de Fallout 4 que hemos hablado antes con las ofertas lo ha comentado Antonio un título muy muy continuista con respecto al 3 tal vez eso fue lo peor porque no innovaba en exceso ni a nivel técnico ni tampoco a mecánicas a excepción de esos poblados que podías tú de alguna forma gobernar y bueno no me puedo olvidar ni mucho menos del que hasta ahora creo yo es el juego de la generación The Witcher 3 Wild Hunt que si lo analizamos a día de hoy y lo hemos hablado esto nosotros por vía interna tendría un 10 como una casa porque sobre todo con todo el contenido que tiene sobre todo por esos errores arreglados que ahora sí que están subsanados y el juego funciona de una manera mucho más estable creo que se merece que le demos esa etiqueta del mejor juego de la generación hasta este mismo momento fue The Witcher 3 Wild Hunt es el referente siempre que hablamos de juegazos es como pero mejor o peor que The Witcher pero o sea que en el rol ha sentado Catedra como la sentó en su día Skyrim hasta que Bethesda no se decida hacer el The Scrolls 6 que ya dijeron el otro día que lo estaban haciendo aunque no sea un proyecto activo de en estos momentos no creo que encontremos ningún otro referente a ese nivel y Bethesda lo tiene muy difícil para conseguir sorprender tanto como lo hizo con Skyrim lo tiene muy complicado si 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 incluso chicos a nivel técnico por lo más todóntico que es The Witcher 3 Wild Hunt es que vemos hoy en día que juegos como Watch Dogs 2 aunque está muy bien no se acercan si hablamos de eso de también de tamaño de tamaño de mapas gigantes encima The Witcher 3 Wild Hunt es más grande incluso que Watch Dogs 2 con lo que más a favor solo a lo mejor títulos exclusivos como los que he comentado Infamous Seconds son The Order 1886 que apareció también en el año 2015 y que luego al final fue una decepción a nivel jugable y de mecánicas pero algo impresionante a nivel técnico tal vez sea el techo a nivel técnico de la generación junto a Uncharted 4 chicos sin ningún tipo de discusión The Order incluso a lo mejor sí, desde luego está en el top sin ningún tipo de duda a nivel técnico está en el top luego ya jugablemente es otra cosa claro, a nivel jugable es otra cosa pero eso no es decir The Witcher 3 a excepción de Infamous The Order y Uncharted 4 que suponen por ser exclusivos de PlayStation 4 un top absoluto a nivel técnico está él como gran valuarte de todo de absolutamente todo de bandas negras como valuarte de bandas negras exacto luego también tenemos Batman Arkham Knight que bueno tuvo un montón de problemas en PC pero luego en consola sí que salió bien yo me sigo quedando con Arkham Asylum Antonio y no sé qué pensarás de este título Batman Arkham Knight mira, para muchísima gente y te lo digo porque muchos amigos míos me lo han comentado amigos y amigas todos me dijeron que Arkham Knight fue el primer juego que ellos sintieron de nueva generación por el tema gráfico porque tenía de verdad unos efectos de iluminación de todo de la lluvia efectivamente los rayos los relámpagos los truenos que mucha gente me ha dicho eso que para ellos Arkham Knight fue el primer juego que de verdad dijeron joder esto merece una PS4 y esto merece una nueva generación de consolas así por lo menos lo entiende mucha gente aunque luego el juego quizá tenía sus fallos en PC fue un auténtico despropósito pero bueno son cosas que esta generación nos está dando muy a menudo creo que lo que hizo muy bien Rocksteady es que hizo The Batman Arkham Knight un juego muy efectista porque a lo mejor no es top a nivel técnico porque hay ciertas cosas que lo alejan de esa calificación pero llevó al extremo el Unreal Engine 3 es que es un juego que curiosamente en una época en la que estamos en el que el Unreal Engine 4 ya se ha usado en mogollón de juegos resulta que la versión anterior fue la usada en este Arkham Knight a lo mejor 3.999 periodo era la que se usaba porque estaba muy dopada pero vaya era una herramienta de la generación anterior que oye funcionó al final en consolas realmente bien pero eso sí a nivel de todo yo personalmente me sigo quedando con aquel Arkham Asylum tenemos también Mortal Kombat X que yo creo que puedo decir sin ningún tipo de dudas que es uno de los grandes juegos de lucha de esta generación compitiendo de tu a tu con Street Fighter V sobre todo porque tiene un modo historia muy muy bueno y sobre todo porque tiene también un online que funciona mejor que el de Street Fighter V creo que el tercer contendiente ahí es Killer Instinct que es realmente bueno también pero yo creo que Mortal Kombat X es el juego que lo equilibra todo es decir si tú quieres un juego de lucha que lo aune todo te tienes que ir a este título ¿no es Antonio que pensarás que tú analizaste ambos? yo creo que Mortal Kombat X a día de hoy es el juego de lucha más potente que hay en la generación también es cierto que dice Javi de Killer Instinct pero Street Fighter V por desgracia y esto me va a perseguir toda la vida no creo que esté al mismo nivel por contenido y por el tema online que es donde está el problema de Street Fighter V a nivel jugable sí que es verdad que Street Fighter V es el top el number one el número uno pero tiene claro hay que tener en cuenta a esta altura de la película otro tipo de consideraciones para tratarlo y yo me quedo con Mortal Kombat X que bueno y sobre todo si ya te haces con la edición que tiene a todos los luchadores todos los extras y demás ya tiene ahí juego para vamos cantidad de horas y es verdad que el online funciona bastante mejor a ver qué hace NetherRealm con Injustice 2 porque creo que ahí pueden volver a sorprendernos bastante la verdad sí y bueno voy a ir un poquito más rápido porque estamos aún en 2015 y nos queda un añito es un año también el que apareció Star Wars Battlefront querido por algunos no tan querido por otros sobre todo por esa historia que no apareció en este título y luego por un contenido que no hacía que el multijueador se pudiera usar durante mucho tiempo Until Dawn también estuvo ahí como a lo mejor una alternativa a los juegos de terror más de película de serie B y de cine de terror adolescente que bueno creo que nos divirtió a todos aquellos que lo probamos Assassin's Creed Syndicate que fue el último Assassin's Creed antes de este parón y que bueno yo creo que salió bien Javi cree que no salió tan bien pero esa historia ya es la que cantaremos en otro podcast Rainbow Six Seas también estaba por ahí un título un shooter que no se le ha valorado lo que se le debería de haber valorado sobre todo porque es un gran juego para jugar con otros cuatro amigos tenemos también Evolve que es uno de los fracasos de esta generación no a lo mejor a nivel de calidad porque el juego creo que tiene calidad sin ningún tipo de duda pero no llegó a enganchar a la gente y sobre todo que la propuesta asíncrona o asíncrona en el sentido de que era un jugador contra cinco en ese sentido no acabó de funcionar sobre todo uno contra cuatro sí no estaba bien equilibrado para que no estaba claro al final es decir en un entorno descontrolado por decirlo así no acabó por funcionar lo bien que funcionó y de contenido vino muy 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 escaso y en el terreno pecero se lo comieron por eso o sea era un juego caro para lo que traía de entrada y luego tenemos títulos también como Jascos 3 Mad Max Resident Evil Revelation 2 y Battlefield Hardline que bueno no fue ni mucho menos un título bueno en cambio Black Ops 3 sí que podemos decir que de los shooters entre comillas pasilleros rápidos anuales es el mejor para mí Black Ops 3 es el mejor Call of Duty de lo que llevamos de generación efectivamente de lo que vemos de generación y seguramente Javi también de de Playstation 3 podríamos decir uno de los mejores no voy a decir que esté por encima de Code 4 ni mucho menos pero si lo comparamos con aquellos creo que esta esta edición es genial y luego ya finalmente nos vamos a este 2016 que estamos a punto de terminar lo empezamos con juegos como Rapidito Manu rapidito que nos coge el tiempo pues de Division que es un juego que empezó muy bien y luego al final pues no acabó tan bien le pasó un poco como Battlefield 4 en muchos sentidos luego el tema del online no funcionaba del todo bien parches continuos no funcionaban la gente abandonó muy pronto un juego que tenía muy buenos miembros pero que no se acabó de consolidar bueno tenemos también Dark Souls 3 por seguir un poco de forma cronológica uno de los juegos del año tenemos también Overwatch podemos decir uno de los shooters del año aunque hay gente en el podcast que nos contradice luego lo hablaremos en los comentarios al menos como fenómeno yo entiendo que es uno de los shooters del año no sé recuerdo ahora mismo también ese No Man's Sky con toda la polémica que vino no lo digo como a lo mejor como gran juego pero sí lo digo como un título que puede marcar el futuro en el sentido de que nos enseñaba una tecnología diferente que aprovechado por grandes estudios y estudios responsables puede dar muy buenos resultados este Battlefield 5 también que pese a lo que hemos ya comentado antes creo que a nivel jugable es de lo mejor que hemos visto nunca una lástima después el modo historia y el online que no funciona del todo bien Far Cry Primal también lo tenemos por ahí Uncharted 4 como no si hemos dicho que The Witcher 3 es uno de los grandes títulos de esta generación Uncharted 4 no puede ser menos está disputándolo ahí de tú a tú esa primera plaza Call of Duty Infinite Warfare que apareció este año ya pues bueno podemos decir que no es de los mejores ni mucho menos de esta generación está por encima de Ghost pero simplemente eso no es tampoco una virtud el decir que estás por encima de Ghost Battlefield 1 vuelve Battlefield con mucha fuerza podéis ver mi videoanálisis y el análisis para informaros absolutamente de todo me parece uno de los shooters del año al igual que me lo parece Titanfall 2 ya hemos hablado también de él en este podcast Watch Dogs 2 hablamos en el anterior me parece que por fin Ubisoft tiene una franquicia sandbox realmente buena con este título si sigue de esta forma podemos encontrarnos con algo muy muy bueno y te digo de muy bueno de más de sobresaliente en el futuro si siguen en esta línea y bueno Dishonored 2 también está por ahí Ratchet y Clank la vuelta del plataforma en tres dimensiones y bueno nos quedan chicos Final Fantasy XV que ya lo hemos hablado antes y The Last Guardian creo que seguramente me olvidaré alguno más Mafia 3 que bueno con sus más y sus menos si lo arreglan puede ser un título que a posteriori la gente lo disfrute muchísimo y creo que ya está creo que he hecho un repaso completo a los grandes títulos como si no nos lo supiéramos lo has hecho vamos desde luego una cosa estaréis conmigo 2016 ya cerrando Doom por Dios no me puedo olvidar de Doom que es uno de los grandes shooters de este año y ahora sí que Javi 2016 Manu ha sido el mejor año de lo que llevamos de Playstation 4 yo creo que no yo creo que 2015 fue el mejor lo único que está lo mejor mira lo que has dicho en 2016 es tralla de la buena y aún nos quedan dos que pueden ser dos pepinos o sea yo creo yo me quedo con este año vamos me parece increíble vale que está The Witcher 3 ahí en 2015 pero es que pero sí es un peso pesado pero no sé esto ha sido un abuso bien pasamos a lo mejor y lo peor que nos ha dejado esta semana súper rápido chicos ya sabéis nos aprieta el tiempo porque don Manuel Jimeno os ha dicho todo el catálogo de Playstation 4 juego a juego que pesado soy Dios mío Ubisoft está diciendo o dice que no usará más DLC para experiencias completas que quiere dejar este modelo de pagar por descargables de experiencias completas no he podido ojear bien este asunto pero creo que es para cogerlo un poco con pinzas ¿no? bueno lo que dice Ubisoft de hecho os vais a quedar con la gana de saber mi opinión sobre esta generación ya si queréis me la preguntáis por privado eso es verdad dínosla dínosla Antonio no 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 me da tiempo imposible totalmente imposible sí vale dicen que no van a ofrecer más contenido tipo ¿qué te digo yo? Assassin's Creed que te quitaban un capítulo del juego un capítulo que a lo mejor no era muy trascendente para el argumento pero lo quitaban y luego te lo vendían como DLC ¿no? estoy poniendo un ejemplo así loco que me viene a la cabeza eso no lo van a hacer más no te van a hacer pagar para que obtengas toda la historia completa o como Final Fantasy XV dice que tú vas a tener la experiencia completa según Square Enix en el disco pero luego si tú quieres ampliarla vas a tener la posibilidad de jugar con los otros personajes en sus propios DLC de historia ¿no? o algo así según tengo entendido van a seguir un poco el proceso de Rainbow Six es decir si por ejemplo Rainbow Six Six Siege si quieres personalizar a tu personaje ponerle armas más bonitas o no sé qué historia vale pagas por ello pero el resto todos los jugadores van a recibir los mapas extras de forma gratuita por ejemplo un poco siguiendo también la estela de Titanfall 2 pero como decía por ahí nuestro amigo Enrique en Twitter que le he leído yo esta mañana o ayer por la noche no recuerdo ahora decía si Ubisoft dice eso es porque algo ya se están sacando de la manga o sea que ya veremos con qué contrarrestan esta eliminación de DLC quizás quizás se refieren a que va a estar todo en el pase de temporada y no en DLC sueltos en plan o te compras el paso o no te compras nada a saber hay muchas teorías por ahí pero efectivamente sí que nos parece buena noticia que quizás abandonen pues lo de siempre FIFA 17 gratis hasta este domingo lo comentabais antes y bueno creo que es una buena oportunidad porque lo que te desbloquea es el juego entero ¿no? exacto el juego completo para descargar en PS4 PC y One desde hoy a las 7 de la tarde hoy jueves 24 de noviembre a las 7 de la tarde creo si no me equivoco y hasta el domingo o sea no es la demo el juego completo con todos sus modos con todos los equipos y con todo disponible y bueno si te mola lo que ves después de la descarga pues bueno aprovecha el Black Friday que lo tienes ahí a un precio un poquito rebajado pues sí es una buena táctica ojalá la copiaran otros cosas malas Watch Dogs 2 ha vendido menos que el primero en su primera semana en la de lanzamiento incluso ha tenido algunos problemas en el multijugador que bueno ya parece ser Manu que están arreglados del todo sí durante la versión de análisis justo el último día creo que fue empezó a haber algún tipo de problema nos informaron de que lo iban a suspender de forma momentánea y se ve que hasta entonces pues no ha funcionado yo sé que digo que durante toda la semana que estuve jugando a Watch Dogs 2 había un montón de gente entiendo también analistas de todo el mundo que estarían jugando y no tuve ningún tipo de problema así que es cierto que no es el escenario habitual en el que va a funcionar un juego porque el juego va a funcionar con miles de jugadores al mismo tiempo pero vaya me consta que sí que ahora funciona con todo tipo de normalidad sería algún problema del servidor que ya se ha solventado y ya por fin funciona bien una pena eso sí que esté vendiendo menos que el primero cuando este segundo es muchísimo muchísimo mejor que aquel primer Watch Dogs y bueno imagino que temas de marketing también y temas también de que ha aparecido en un momento en el que hay tantísimos juegos que poder comprar que eso afecta yo recuerdo que cuando apareció Watch Dogs en aquel mes de mayo del año 2014 no había nada más por ahí en aquel entonces entonces pues bueno era normal también que las ventas fueran superiores y que bueno se creó con este juego un hype espectacular por aquellos primeros vídeos que luego al final no acabaron el resultado y en el segundo ha pasado un poco lo que está pasando con Ubisoft en general y que hablábamos en el programa anterior que es que la imagen de la compañía sigue tocada aunque ya no se lo merezcan tanto pero sigue tocada y la gente tiene cierta desconfianza y Watch Dogs 2 suena a Watch Dogs y suena a Downgrade aunque no lo tenga ni muchísimo menos pero esto creo que es una una visión que los que no saben tanto de videojuegos tienen un poco otra segunda parte que también tiene una mala noticia esta semana es Sleeping Dogs 2 otros perros pero estos durmientes en vez de miradores no se va a hacer y pintaban muy bien ¿no Antonio? ¿qué ha pasado ahí? pues nada como sabéis United Front Games que fueron los que hicieron el primer juego cerró ese estudio ya no existe cancelaron todo lo que tenían y se fueron todos a la calle pues se han develado ahora una serie de detalles de esta secuela el primer es Sleeping Dogs que si no lo habéis jugado yo lo recomiendo bastante divertido no es una obra maestra pero un juego muy divertido muy completo y a mí lo que más me mola es que el rollo sandbox premie por primera vez o por lo menos de forma tan directa el combate cuerpo a cuerpo y con artes marciales muy de película de Hong Kong de John Bu y eso está muy guay pues esta segunda entrega iban a ambientarla en una nueva ciudad que sería una mega urbe asiática a orilla del río de las perlas me pierdo aquí un poco en geografía china perdonarme pero el caso es que no sería Hong Kong como siquiera en la primera parte el protagonista iba a haber dos protagonistas para que el juego se pudiera completar en cooperativo uno de los protagonistas era Wei Shen que era el poli el poli encubierto que veíamos en el primer juego y el segundo personaje iba a ser un poli corrupto que entre los dos iban a tener una historia que se iría complementando y que se la completaba evidentemente necesitaba jugar con los dos personajes para conocer realmente todo el trasfondo de la historia luego el juego iba a tener como una especie de mundo criminal en tiempo real que se iba a generar utilizando las partidas guardadas en la nube de todos los usuarios y a través de esos datos generar el mundo que se iba a ver en esa ciudad y iba a tener pues bueno lo típico de una aplicación móvil claro estamos hablando de un desarrollo que se comenzó a pensar en el año 2013 y entonces en aquel momento lo de las aplicaciones móviles como complemento estaba muy de moda entonces iba a tener una aplicación móvil para que pudieras pedir refuerzos por ahí y ese tipo de historias pero bueno al final este Sleeping Dogs 2 nunca lo vamos a ver no creo que pase como con el primer Sleeping Dogs que si lo recordáis nació del conocido como True Crime Hong Kong un juego que era de Activision que se canceló yo de hecho recuerdo que estuve en una macro fiesta de Activision en el E3 en la que este True Crime era uno de los principales y luego lo cancelaron a los pocos meses y al final Square Enix se hizo con los derechos y encargó a United Front Games que desarrollara ese Sleeping Dogs que al final salió muy bien pero que por desgracia nunca veremos esa segunda parte por lo menos no en los próximos años Bueno hora de daros voz y voto rapidísimo también lo siento amigos oyentes pero vosotros también vais a tener que sufrir nuestras prisas por cumplir los horarios habituales que quizá con este especial de Final Fantasy se nos hallo se nos hallo un poco deberíamos mirar esos chavales compañeros nos decía Rafford hola en mi opinión que habléis de juegos aunque no los hayáis terminado no es un problema siempre que indiquéis el porqué de vuestras impresiones me parece bien que habléis de lo que habéis jugado mi duda es otra la mayoría de los juegos que se analizan aquí en otras webs no bajan del 7 o del 8 salvo excepciones es decir son aprobados seguros que solo compiten por el notable o por el sobresaliente ¿en serio todos esos juegos tienen un aprobado? yo leo muchas críticas cinematográficas y le encuentro suspensos de películas que pueden llevarse sobresalientes de otros protagonistas me pregunto si es posible que la calidad técnica de los juegos nuble un poco la visión y juegos que repiten una y otra vez la misma jugabilidad y dinámica lleven un 8 o un 9 casi todos los Call of Duty tienen una puntuación similar y los juegos repiten mecánicas desde el primero de todos entiendo que son juegos de primera división pero en ese caso no sería interesante hacer una valoración considerando que todos son un aprobado directo es decir quizá Watch 2 2 es un suspenso en el momento en que compite con Uncharted 4 por poner un ejemplo creo que hacer una valoración sobre 100 cuando ninguno se ve en el 45 carece de valor lo digo sin vinagre chicos sé lo difícil ¿cómo se llama este oyente Javi? ahora te lo digo sé lo difícil que es hacer una valoración de un producto artístico se llama Rafford y tiene toda la razón desde mi punto de vista pues Rafford tiene más razón macho que todo el santoral del mundo o sea más razón que un santo y efectivamente el problema no lo tenemos nosotros el problema no lo tiene 3D Juego ni MediStation ni Bandal ni GN ni ninguna web del mundo ni ninguna revista del mundo y es que los análisis de videojuegos están viciados a notas que efectivamente que juegan del 6 para arriba exacto no es como efectivamente dice tú vas al cine tú ves una película no sé ahora no me viene ninguna a la cabeza pero que le tienes que poner un 4 le pones un 4 sin ningún tipo de problema pero aquí es como el 4 ya es un 6 ¿sabes? entonces efectivamente las notas además lo hemos hablado muchísimas veces lo que nosotros valoramos como un 85 la realidad sería que ese 85 a lo mejor sería más próximo a un 7 pero como los análisis la nota está viciada desde siempre por lo que sea nos hemos acostumbrado tanto prensa como usuarios a pues eso si le pongo un 8 uy el 8 pues no es muy bueno el juego cuando le estás dando un 8 pero la realidad es que ese 8 quizá pues su nota real fuera un 7 o un 6 y medio es complicado el debate este y evidentemente el oyente tiene mucha razón pero bueno aquí por ejemplo estamos hablando también de qué juegos analizas aquí en la PS4 optamos muchas veces por analizar mayoritariamente triple A o doble A y media por decirlo de alguna forma entonces en ese momento ya a la hora de escoger ciertos juegos que al final escoges los que a la gente más le van a interesar porque evidentemente el capital humano es limitado y hay que organizar el trabajo para que salga pues lo mejor y la mayor cantidad posible ya hace que pues por ejemplo que analicemos The Witcher 3 pero no analicemos el indie que ha hecho cierta persona en tal barrio de tal ciudad entonces es decir es complicado cuando ya de entrada te pones por encima de juegos de triple A habéis hablado Javi estabas leyendo la referencia a Call of Duty la gente no sabe la cantidad de trabajo que hay detrás de cada Call of Duty es decir tú entras al juego o te lo compras de todas formas Manu la cantidad de trabajo no justifica que se le ponga un 8 y medio a un Call of Duty porque también hay cientos de personas que trabajan en películas o en discos o en libros y no se valora eso tampoco pero es que tiramos por alto tiramos por alto con muchísima facilidad por lo menos yo voy a hablar personalmente porque no sé si vosotros lo sentís así o no pero yo sí que siento que muchas veces tiras por alto pero porque porque te dejas llevar por un poco quizá el contexto de la prensa de videojuegos entiendo lo que dices además que lo hemos hablado un montón de veces y hemos coincidido pero es que también al final lo piensas el intentar equipararnos al cine tiene la problemática en que justamente a ver el trabajo de una película que puede ser un año dos años el rodaje puede ser dos meses a lo mejor dos o tres meses estamos hablando muchas veces de videojuegos que tiene un desarrollo de cinco años entonces claro son de cinco años tienen un montón de posibilidades también a lo mejor las horas que tú disfrutas ese videojuego son muchas más que la que disfrutas una película es complicado a lo mejor el ponerlo cara a cara pero pese a que sí que es cierto que en cierta forma nos tendremos que equiparar en el tema del cine a la hora de ser más duros con ciertos juegos yo por ejemplo sí que creo que la mayoría de juegos triple A que analizamos solemos poner una nota más o menos adecuada yo donde sí que veo el problema son en esos juegos que no están en el baremo de triple A que están a mitad camino a lo mejor entre un desarrollo indie y un triple A que se suele ser muy condescendiente o se suele poner una nota base ahí sí que tiene razón el oyente de siete como si el siete fuera el aprobado entonces yo sí que creo que ese mitad camino que hay entre juegos top y juegos que no son tanto sí que se debería de ser más duros y marcar más la diferencia no puede ser que a lo mejor que sé yo Alien Colonial Marine se recuerdo yo que le puso un 5 tal vez a ese juego tendría que haberle puesto un 3 o un 2 por ponernos algún tipo de ejemplo o los Tales of que los Tales of pueden ser muy divertidos en cierto punto pero también tienen escasez de un montón de cosas a nivel técnico y a nivel jugable si lo comparamos a lo mejor con Final Fantasy XV cuando aparezca esos juegos son los que yo creo que hay que ser más duros Snake nos decía también sobre el tema nota de decir notas previas y primeras impresiones hola cracks a mí por lo menos me encanta que me deis vuestra opinión aunque no os hayáis pasado el juego hablad de videojuegos que es lo que nos gusta siempre es bueno y aparte es bueno saber que vuestra opinión varía mucho de cómo lo veis jugando un rato a luego ya la valoración de verdad véase el caso de Mafia 3 por último a ver si resolvéis mis dudas de la semana pasada que por tiempo no pudo ser PlayStation 4 Pro sí o no teniendo en cuenta que tengo una televisión 4K de 55 pulgadas sin HDR y por otro lado veis cercano el lanzamiento de PlayStation 5 teniendo Scorpio a la vuelta de la esquina y siendo claramente muy superior a PlayStation 4 Pro muchas gracias yo le diría que no si no tiene una tele con HDR y tiene una Play 4 estándar y su Play 4 estándar no hace ruido exagerado ni se calienta y todo está en orden no te gastes dinero en una Pro ¿no Manu? pues no estoy de acuerdo contigo no tiene HDR su tele 4K pero que me da igual es decir yo he visto la diferencia entre jugar Watch Dogs 2 en mi tele con una consola estándar y con la Pro y la iHubby y hay bastante diferencia es decir en distancia de dibujado en la definición el problema es que tú cuando estás jugando con la PS4 estándar en una tele 4K de 55 pulgadas lo ves mal y yo esto lo he insistido un montón de veces claro es que Uncharted 4 yo lo veía pero en mi casa que aquí que en la oficina cuando en la tele de la oficina era peor entre comillas pero era una Full HD de 42 en mi casa tenía colores más bonitos porque la tele también tenía filtros y no sé qué y HDR y tal y cual y hacía que pese a todo tuviera esa viveza y por la configuración y no sé qué pero luego la definición era mejor en la tele de la oficina entonces si tienes esa tele a la larga yo creo que te compensa el comprarte la PS4 Pro pese a que no tengas HDR vas a notar un montón la mejoría bueno pues no sé yo creo que Antonio sí que estaría conmigo tenía que haberle preguntado a él no no es que en este caso Javi si me hubiera dicho una tele de menor tamaño incluso hubiera sido 4K yo le hubiera dicho que no pero es que en 55 ya estás en ese límite en el que el rescalado ya te estropea la imagen entonces este caso es especial entre comillas y sí que le animo a que si encuentra o el plan renove este que tiene Game o alguna oferta buena que sí que si tiene dinero para hacerlo y tal que lo haga porque yo creo que sí que va a disfrutar el juego como lo tiene que disfrutar que es ni más ni menos pues que bien definido y Play 5 Antonio tú para cuando la ves estando Scorpio ahí a la vuelta de la esquina ¿cómo es tu previsión? hombre espero que por lo menos hasta 2019-2020 no la veamos la verdad si no sería volviendo otra vez al tema que no me habéis dejado hablar sería una generación un poco mierder si es que no lo es ya pero bueno yo espero que por lo menos hasta 2020 no haya una Play 5 con el mercado vaya bueno Carlos nos decía nunca me han convencido tampoco los videogame awards unos gotis sin tener en cuenta Final Fantasy XV ya The Last Guardian o a cualquiera que salga en noviembre y diciembre donde salen los mejores o algunos de los mejores del año en fin y que no metan a Firewatch y The Witness aparte de Inside como candidatos a goti es de no saber más o es de no saber nada o de tener poca vergüenza un saludo chicos ah y también quería recordar que en un comentario que puse hace tiempo sobre lo que me gustaría que fuera Red Dead 2 acerté en lo de que sería una precuela con la banda de John Marston ahora sí besitos gente pues bueno opiniones de los de Game Awards que hablábamos la semana pasada ¿no Manu? había un comentario por ahí que hacían mencionante efectivamente que nos decía pero ¿cómo podéis decir que entendéis que Overwatch sea candidato a goti y no esté Dark Souls o cosas así ¿no? sobre Overwatch yo creo que lo dejamos bastante claro los dos que a ninguno yo ya no estoy jugando Overwatch ni tú tampoco yo no le digo ni un solo mundo de mi vida no fue una cosa personal sino que entendemos que ha sido un fenómeno que tiene muchos fans sobre todo en el mundo del PC en consolas quizás no ha explotado tanto nosotros lo notamos en Play 4 que no bueno no hay tantos jugadores como a otros juegos ¿no? y en el mundo del PC vi en el mundo de los streamings y de los deportes electrónicos y que bueno todo lo que haga Blizzard salvo Heroes of the Stone ya sabéis que lleva como un respaldo absoluto y automático de toda su comunidad de fans que es muy grande entonces pues entendemos que para el jurado de los The Game Awards y sobre todo medios norteamericanos como hay ahí pues este Overwatch pero vamos personalmente por supuesto yo estoy contigo amigo pondría The Witness o Firewatch como candidatos a Gotis sin ninguna duda vamos Gotis Simard nos dice con respecto al baneo de Watch Dogs en mi opinión no tiene ninguna culpa el chico de que llegue a sus manos un producto inacabado no deja de ser un bug cuanto menos curioso y no veo nada malo en compartirlo como digo la culpa es de los desarrolladores no es suya por otro lado no es ningún bug exacto no es ningún bug al contrario es un trabajo hay alguien que exacto hay alguien que ha programado eso y además es un trabajo como muy laborioso porque está muy detallado había detalles efectivamente no había de bug nada se ve cada yo que sé pero no de lo que estoy de acuerdo antes de que continúe es que la persona que hizo la fotografía y la compartió en redes sociales no tiene culpa ninguna pero ninguna vamos es que el conducta de Playstation sea así claro pues él no es responsable claro lo que pasa es que bueno creo que nadie conoce el código de conducta creo que nadie se lee la letra pequeña y ese tipo de cosas así que pues ha caído en un error ya está no pasa nada pero que no es un bug que es bueno ahora no pero esa textura y ese modelado estaban presentes ahora no ya la ropa interior que llevaba ese personaje creo que la han completado creo que la han creo que la han puesto entera el problema en teoría justo es ese que cuando aceptamos las condiciones de privacidad y de no sé qué pues pasamos evidentemente no leemos absolutamente nada y se encuentra con esta sorpresa es como cuando compras un producto de Apple y te llega un mail con 277 páginas en PDF o bueno no sé el formato que utilizan pero vaya ¿tú te crees que yo tengo tiempo? no es que estoy firmando le estoy vendiendo mis riñones y mi hígado a media empresa pero es lo que tiene luego cuando ya me roben los órganos pues ya me tendré que aguantar porque lo he firmado pero bueno nos decía por otro lado ¿podrías hacerme una breve explicación? y esto lo pedía también otro usuario Manu que nos decía que a veces nos pasamos de especializado en algunos términos como sandbox o no sé o HDR y cosas así pero bueno es un tema que tenemos que ver también porque claro tenemos que medir aquí el nivel de si hablamos para super hardcore o no nos decía este amigo Jotisima que si podríamos hacerle una breve explicación de la diferencia entre los 30 FPS y los 60 dice porque nunca me ha quedado claro si es a nivel visual o jugable y qué diferencias reales se aprecian espero pronto un presencial por Valencia déjate caer por la terreta mano el de Sevilla por cierto me encantó saludos y seguida así antes de que antes de que Manu diga nada la verdad es que el otro día estuve pensando molaría muchísimo hacer un presencial en la casa de cada uno o sea uno en Valencia uno en Linares otro en Cádiz otro sería grandioso hacer eso estaría muy chulo creo que estaría muy guay creo que estaría muy chulo pero bueno creo que ahora mismo es imposible y oye que yo estoy en la terreta y Antonio también si trabajamos aquí en las oficinas en Valencia y bueno el caso Javi ¿me puedes volver a repetir? 30 frames o 60 frames la diferencia es visual o jugable venga te dejo que lo expliques son las dos cosas es la tasa de refresco que hay en las imágenes es decir en un tiempo determinado si pasan 30 fotogramas o pasan 60 entonces la diferencia a nivel visual es una suavidad mayor a la hora de moverse el personaje o simplemente al girar la cámara el ver que todo el paisaje gira mayor suavidad y a nivel jugable en los Fear Person Shooter evidentemente es fundamental para tú poder recibir antes la información del enemigo que tú ves enfrente y poder dispararle antes entonces por eso yo siempre digo que en los Fear Person Shooter tanto offline pero sobre todo online se necesita que el estándar sea los 60 pero no tanto a lo mejor en los juegos de disparos en tercera persona en el modo historia por ejemplo por ejemplo yo The Witcher 3 que sí que si tú lo juegas a 60 o a 120 FPS pues lo verás súper súper suave pero que no es no es tan clave a lo mejor esa implementación como si a lo mejor que The Witcher 3 funciona a unos 1080 perfectísimos con un detalle magnífico entonces esta sería más o menos pues la diferencia que pueda haber y los términos que usamos claro nosotros entiendo que estamos acostumbrados a usarlos en el día a día si tenéis algún tipo de duda dejándonoslo siempre en los comentarios y lo intentamos aclarar nos decía Sandbox Sandbox al final es un género y cómo definirlo pues ponerte ejemplos como a lo mejor Grandifauto la franquicia Grandifauto es el Sandbox por Antonomasia y significa que es un juego con un mundo abierto muy grande en el que puedes hacer un montón de cosas en el que incluso se mezclan diferentes géneros como puede ser en este caso el juego de disparos en tercera persona la conducción tienes un montón de puzzles de misiones principales y de secundarias eso al final es lo que define de alguna forma al Sandbox bueno pues no puedo leer más chicos tenemos que cerrar de verdad un saludo gracias por vuestros comentarios a todos los demás me dejo aquí a Caligula Ernesto 82 85 Antonio Málaga PS4 sois comentaristas de nuestro podcast habituales así que si queréis recuperar el comentario para el programa que viene y si podemos lo cogemos bueno buen programa que cerramos todo preparado para Final Fantasy XV os lo haremos de la semana que viene como bien sabéis cuando ya el juego está a la venta porque así pues así como lo han querido los tiempos que ha manejado Square Enix Mano Jimeno te oigo el jueves que viene para que vuelvas a excitarte con el tema del que hablamos te oiré a ti y te fundiré a preguntas ya lo sabes espero ya que para el jueves tenerlo en mis manos y haber podido jugar algo y así darte más caña aún que sabes que a mí me encanta y os pido disculpas por la chapa tremenda que os he pegado hoy a todos en el podcast entre lo de Final Fantasy y el catálogo enterito de Playstation 4 pero bueno un día hoy te has marcado un programita que lleva tu apellido desde luego hoy me he pasado pero tres pulos así que nada un abrazo a todos y nos leemos escuchamos la semana que viene muy bien y Antonio López ha sido Manu el que no te ha dejado ni opinar de la nueva generación pero bueno yo creo que también ya te conocemos tío y sabemos cómo es tu opinión así que nos puedes hacer un resumen en 30 palabras si quieres de lo que te parece Playstation 4 aunque ya bueno lo veo venir hasta el jueves nada ahora cuando terminemos le echaré una bronca por no haberme dejado hacer mi exposición que tenía y que la estaba pensando es que nos hemos ido de tiempo hoy con el Final Fantasy al final no ha podido ser pero bueno la puedo resumir creo que ya lo he dicho antes es un poco mierder creo que es la expresión que se adapta perfectamente a cómo pienso a cómo pienso que hay esta generación pero bueno ya la hablaremos otro día si queréis muy bien hasta la semana que viene y pues bueno a ver qué nos depara el destino durante los próximos días el destino que eran los dos grandes juegos el destini los dos grandes juegos que llevamos tantos años esperando a ver cómo sale lo hablaremos probablemente la semana que viene todo gracias por estar ahí gracias por comentarios gracias por reseñas en iTunes se despide Javi Andrés una semana más hasta el jueves 6 de la tarde adiós a ver qué a ver qué a ver qué Gracias por ver el video.